hola este rosa y bueno yo te veo en canal 26 a la noche a la madrugada me acuerdo que vos hacía paranormal en otro en otra radio después te mudaste después pasaste a dar a las 8 después a la mediodía y hoy un comentario de otra cosa una amiga dice hay visto en la radio de la pop me dice y le digo por qué no porque ahí cuentan cosas de paranormales pero yo lo escuchaba de todos los veo en canal 26 entonces me dice ah bueno pero ahora está haciendo el programa de 20 a 12 de la noche entonces hoy te enganche y le llamé a ella porque no me acordaba la emisora y me volvió a decir así que bueno te felicito de poder te voy a volver a escuchar lo que vos me pedí no lo sé hacer para poder pedir a mi hijo besito hola héctor tengo muchas historias para contarte varias muy interesantes todas reales y hasta parece que nos conocemos y nos hemos visto en un par de veces varias circunstancias nos tienen conectados por lo menos dos bueno pero si escuches mi mensaje y me llames a ver cómo hacemos para que te cuente mis historias héctor rossi noche para normal saludo a mi mejor amigo ariel línea 20 que sea el chef de 152 siempre firme con voto hola héctor rossi meterme reportó de acá desde de colegiales si algún día me pasa un audio mío te voy a mantenerte voy a contar tengo dos historias para contarte reales hola héctor te escucho desde hoy de acá de san fernando hola héctor qué buena noche tenemos hoy qué buena vos tenés tu compañera querido héctor quería decirte que estoy bebiendo un poco los capítulos de archivo 81 muy buena muy buena ché viste qué buena recomendación que hicimos cómo andan loco cómo la llevan buena semana para todos pasaron algunos minutos de las 8 de la noche en la república argentina y aquí estamos lunes 24 de enero del 2022 para cerrar juntos desde ahora que hasta las 12 de la noche cuatro horas de buena radio cuatro horas de pop 101 5 cuatro horas de la noche paranormal en vivo como todavía es de día te invito a empezar a mandar la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal si vos tenés una historia paranormal a partir de ahora dejamos desde ahora en realidad dejamos de usar el whatsapp de la pop y empezamos a usar el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 agendanos mandame la palabra vivo al whatsapp paranormal te llamamos por teléfono te ponemos al aire y contás tu historia paranormal pero también podés llamar directamente llamando por teléfono o por llamada de whatsapp 11 27 84 1073 llamas y salís al aire si no te animás a en vivo podés grabar la historia grabarla en un audio de whatsapp y la ponemos al aire grabadita 11 27 84 1073 11 27 84 1073 señoras y señores acá todo clima paranormal quien habla por teléfono hola buenas buenas noches hola qué tal buenas noches soy Gabriela de Morón hola Gabriela bienvenida quiero contar gracias Héctor estoy muy contenta de haberte encontrado después de tanto tiempo qué bueno bueno te escuchamos bueno la verdad que yo quería contar dos historias que me pasó en sueños hoy hablaban de los sueños uno me pasó con mi primer hijo embarazada de mi primer hijo no lo sabía yo siempre me levantaba a las 3 y 11 minutos siempre resulta que me terminé enterando que estaba embarazada de 11 semanas pero antes hubo un sueño en el sueño en el sueño en el sueño en el sueño bueno antes de ustedes est gider, estaba en el padre Acuña yo en el sueño le preguntaba al padre Acuña por qué me levantaba a esa hora y resulta que el mes de me van a tener una buena noche en el sueño el mes de marzo del día 11 y me entero que estaba embarazada de 11 semanas él me dijo un bebé en camino en el sueño En el sueño, y se terminó confirmando Mirá vos Bueno, esa es una Y dame un segundito que estoy hablando por teléfono Y después Otro fue En 2019 También Embarazada de mi segundo hijo Tampoco sabía Se me aparece mi abuelo en un sueño Siempre cuando pasa algo así Raro, se me aparece mi abuelo Y me dice Bueno, yo siempre cuando me acuerdo de mi abuelo Era hasta cuando se estaba por morir Él tenía cáncer de páncreas Él ya estaba Naranja a las piernas Amarillo a su cuerpo Y del cuello para la cabeza medio verdote Pobre, estaba mal Y él me decía Nena, se ven en tiempos muy difíciles Pero ustedes van a estar bien Y me señalaba la panza Y ahora estaba embarazada por segunda vez Y después vino toda la pandemia Y gracias a Dios No perdí a niñez familiar por coronavirus Dios mío Bueno, tuviste sueños premonitorios reales Che, te mando un beso grande Y gracias por estar con nosotros hoy Gracias Héctor Voy a compartir muchas historias más Dale La puerta abierta la tenés siempre Te mando un beso Te quiero Héctor, gracias Chau, yo también Estamos en vivo y así empezamos La palabra vivo al 11-27-84-1073 Ya mismo O en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya sabés Si te llaman de Ibope O te mandan la encuesta por mail Tenés que responder que sí Que escuchás radio de noche Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchás Pop 101-5 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Escuchás la Pop ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Sandra Elisa Hola Elisa Bienvenida Te escuchamos Esperá un segundo Que apago la radio Por favor Bajá la radio Bajá la radio Escuchame por el teléfono Loco Háganle caso a esta mujer Por Dios Elisa ¿Estás ahí? No tiene la radio Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Loco Elisa ¿Dónde estaba la radio? Elisa ¿Estás ahí? Hola ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos Adelante Bienvenida ¿Te acuerdas de mí La que habló Su hermano Y las demoliciones? Recuerdo Sí Bien Yo tenía una gata En ese entonces Antes de morir mi hermano Y cuando él vuelve del hospital Y esto pasó 14 meses Antes de su muerte O sea En el año 2004 La gata No quería verlo más Y desapareció esa gata ¿A quién no quería ver? Perdóname Porque no te entiendo ¿A quién no quería ver la gata? A mi hermano No se le quería acercar ¿Por qué? ¿Y qué sentís vos? Y yo presumo que vio Vio que seguía Vio que los gatos Perciben cuando una hora se va Y esa experiencia que tuve Sí Cuando mi hermana estaba en trance Tenía una perra Le decíamos macha Y la perra se puso al lado Y el bicho lloraba Estaba al lado de la cama ortopédica Que estaba instalada Estaba mi hermana Ajá Sí Y este Y a los pocos días A ver si a 10 días Se fue mi hermana Claro Los animales Yo puedo testificar Lo que son las mascotas Cómo perciben Las cosas del masechago Cuando alguien se va a ir Gracias por compartir tus historias Te mando un beso Un beso Gracias Buenas noches Animales perceptivos también ¿No? Hablábamos el otro día El viernes de este tema Estamos en vivo Y ya subimos el video a Instagram Un ovni en Miami El registro en video De una persona Que tomó imágenes De un objeto volador No identificado Muy extraño En el cielo de Miami El video ya lo subimos Al Instagram de la pop Arroba pop radio 115 Si lo querés ver ahora Arroba pop radio 115 También subimos el video A mi cuenta de Instagram Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Seguinos en Instagram Comenta el video Dale un like Arroba en los comentarios A tus amigos o amigas Que sean fanáticos o fanáticas Del fenómeno paranormal Y nos ayudás un montón Si compartís el video En tus historias Te repito Está en Instagram En pop Arroba pop radio 115 Arroba pop radio 115 También lo subí A mi cuenta de Instagram Arroba Héctor locutor ok Arroba pop radio 115 Arroba Héctor locutor ok Hola Héctor ¿Cómo va? Mi nombre es Javier Te mando el audio O sea quería contar mi historia Yo ya te había mandado una historia Lo que estaba ocurriendo en mi casa Pero bueno Esto es otra cosa aparte Que no No lo quería contar Pero bueno Yo al principio de 2018 Sufrí un ACV Que bueno Medianamente Tuve un paro cardíaco También Por temas de estrés O sea Me pasaron muchas cosas En una semana junta O sea No tuve la vida fácil Siempre viví trabajando Viviendo al límite O sea Rajuñando A fin de mes Pero bueno Tengo este pequeño problema Va No diría pequeño problema Sino que No sé No lo entiendo Pero El día que yo recibí Que yo Me dejé Se me cae Duerme la mitad del cuerpo Y Me llevan al hospital Lo único que recuerdo Es que Esta vez Me dicen el Médico O el enfermero Que Era un principio de ACV Que estaba sufriendo un ACV Tenía un derrame En ese momento Me empiezo a sentir otra voz O sea Y esa voz Era mi voz Era mi voz Mi propia voz Y cuando pierdo el conocimiento Recuerdo No sé si soñé O no lo soñé O si fue de verdad Que Bueno Me veo a mí mismo Me veo a mí mismo Pero enojado Pero enojado Diciéndome que no Que no podía aguantar más Verla Ver como Como vivo Como me tratan No 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 Y me dice No podés dejar Pisotearte Así como te dejas pisotear Es bastante agresivo Me pasa muy a menudo Que lo escucho Mismo cuando discuto con alguien O tengo un problema con alguien Y me enojo Detrás O sea Siento Como un grito detrás mío O sea Yo lo escucharé como un grito O un susurro La verdad No sabría distinguirlo Que me dice Dejame salir Dejame salir No aguanto más Dejame salir Pero lo que sí recuerdo Es que cuando a mí me agarró el ACV Que estuve desmayado O sea Estuve inconsciente Que él me dijo Hace 23 años Que vengo aguantando esto Y esto no da para más Me dijo Esto no da para más Pero A partir de eso Lo escucho Cada dos por tres Que tengo una discusión O algo Mi trabajo es Consiste en Bueno Patrullar las calles Y bueno Estar al tanto de todo O sea Tengo discusiones En la vida pública Como todo Y lo escucho O sea Lo escucho Y A veces se me duerme El brazo izquierdo Tengo esos problemas Quisiera saber De qué De qué se puede tratar O sea No 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 se lo he comentado A nadie Al único que se había comentado Creo que fue a mi hermano Y mi hermano me dijo No Debe ser Una precuela Una secuela De la CD Perdón No debe ser nada más Pero me encantaría saber Qué podría llegar a ser La verdad A veces Me acuesto a dormir Y me despierta A los gritos Como diciendo Despertate Siempre que me despierto Pasa algo O Porque yo dejo el auto En la puerta Viste Y no vivo en un barrio seguro Y me despierta O me dice Fijate que el perro Está ladrando O sea Se me aparece Se me aparece Constantemente No sabría Cómo explicarlo Me encantaría saber Si Si podrías darme Una explicación O Que podría llegar a ser Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 ¿Quién habla en vivo? Hola Buenas noches Hola Víctor ¿Cómo andás? Ariel Hola Ariel Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Hace un rato Pasaron un audio De una de las historias Yo soy el muchacho De la Ouija Ajá Que un amigo Me hizo Medium Y estuve muchos años Haciendo eso Tal vez una de las historias Más fuertes Que te puedo contar Un amigo También muy curioso Del tema Quería saber Lo meto En una sesión De la Ouija Y Entran varias personas Él más o menos Va creyendo Y en un momento Ingresa una niña Una niña De 5 años Llamada Mariana Y le costaba Comunicarse Evidentemente Por la edad En la que había fallecido No tenía Mucha capacidad De comunicación Digamos Le costaba Con las letras Entonces Nos pidió un favor Nos pidió Si podía Acceder a un cuerpo Digamos Yo obviamente Yo le dije que no Porque la verdad Que el tema De la oposición Uno necesita Si o si Habilitar O sea Tenés que permitir Que una persona Se te meta en el cuerpo Si vos no accedes A eso No pasa Pero bueno Este muchacho Que estaba conmigo Federico Le dijo que sí Que no había problema Que podía entrar En su cuerpo Le preguntamos Cuál era el fin Y dijo que quería Hablar Con su mamá Nos dio una dirección En Llam Queda muy cerca De Glew Entonces Bueno Yo le dije Vas a Vas a acceder Al cuerpo Pero cuando lleguemos Al lugar Lo haces Yo tenía un 504 En esa época Cargamos la tabla Nos fuimos Con Fede Hasta la dirección En Magdalena Monti de Tiegui En Llam Y bueno Permitimos De que Ingrese Al cuerpo De Fede Y Fede hablaba normal Pero Se notaba De que no era él Golpeamos la puerta Nos atiende una señora Y Bueno Le digo Mira Te va a resultar Algo muy extraño Pero estamos buscando Una señora Que se llama Rosa Que tenía una hija Que se llamaba Mariana Entonces Esta chica Era Hija También De esta señora Y me dice Mariana Falleció hace muchísimos años Y le digo Ya sé que Falleció hace muchos años Pero Va a ser difícil Que no entiendas Pero Él En estos momentos Mariana Y necesita hablar Con tu mamá Nos pidió Por favor O sea Yo hago esto Así de si de si Le expliqué Cómo era la cosa Y La chica accedió Pero me dijo Mira No te va a escuchar Mi mamá Desde que pasó Lo de Mariana Que no habla Que Solamente hace Lo básico Come Va al baño Esas cosas Pero no se comunica Con nadie Entonces Entramos en la casa Y la señora Estaba en una habitación Sentada en una silla Con una mirada Totalmente perdida Y no se comunicaba Entonces Nada Le dimos el espacio Con Con Federico Que en ese momento Era Mariana Para que hable Con Con su madre Y Habló poco y nada Pero le dijo Mamá Yo te perdono Y la señora Se largó a llorar De una forma Tremenda En ese momento Fede se desmayó Esperamos un rato Que reaccione Lo sacamos afuera Y le preguntamos A esta chica Que era la hermana Que era lo que había pasado Porque Mariana No nos había contado mucho Porque le costaba Comunicarse Y me contó De que A los cinco años La mamá Tuvo un descuido Dejó la puerta Del fondo abierta Y Mariana Se ahogó En la piscina De la familia Dios Así que bueno Así obviamente Muchas historias Porque hice eso Durante mucho tiempo Hasta que me di cuenta De que Uno también se puede Volver loco O sea un tiempo Que lo tenés que dejar Porque Porque es muy fuerte Pero Son cosas reales Es la realidad De las Las almas Que Que no descansan Intentan Por un medio O por otro Comunicarse Con Con los Que estamos vivos Y esas son Muchas de las Experiencias Paranormales Que puede tener Un montón De gente Viendo Cosas Que se mueven O viendo Personas Es algo real Gracias por compartirlo Con nosotros Te mando un abrazo Grande Bueno Bueno te agradezco Te agradezco mucho El espacio Un abrazo Estamos en vivo 11 27 84 1073 Para salir al aire La palabra vivo Dos puntos El título De la historia Día 11 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Luis Soy de Campana Si Ahora estoy escuchando El tema del borde De la muerte En varias ocasiones Una vez cuando chico Fui a conectar El velador En la oscuridad Y no tuve mejor idea Era chico Calculo que tendría Cinco años Tal vez menos No tuve mejor idea Que tocar la punta De la patita De la ficha Para buscar el agujero Entonces tenía que conectarlo Y bueno Vi luces Como loco Después de grande He sufrido algunos accidentes Donde Si me ha salvado algo Porque No era el momento Estuve muy muy cerca De la muerte En varias ocasiones Hemos tenido un accidente Todas las familias En un auto también Que volamos en el aire Volcamos Y Más que un pequeño corte En la cabeza Que manejaba Y Y nada más Pero bueno No es el momento Nada más Gracias por estar con nosotros En el programa de hoy Hay Historia Central Estreno Suban el volumen Este es Un adelanto Esta es La historia real De ¿Qué pasa con los niños Que desaparecen en la noche? En primera persona Me llamo Alejandro Soy del departamento De Chicoana Provincia de Salta La experiencia Que voy a relatar Comienza a inicios De los 60 En aquel entonces Yo tenía 7 años Y era hijo único Mi mamá Había fallecido En el parto Mi padre Trabajaba en una carnicería Y ocasionalmente También hacía Alguna que otra changa Que lo ocupaba Hasta la noche En esos casos Doña Tita Una vecina Que vivía sola Me cuidaba Una tarde de invierno Me acuerdo que había Amanecido nublado Yo estaba durmiendo La siesta Y recuerdo Escuchar ruidos En el exterior De la casa En el techo En las puertas Y en las ventanas También podía oír A la señora Corriendo de un lado Al otro de la casa Lo que asocié En ese momento Fue que se había Largado un chaparrón Y Doña Tita Estaba cerrando Las ventanas Me desperté Cuando llegó mi padre La señora Estaba muy nerviosa Yo no entendía nada Afuera estaba todo seco Tita le dijo a mi padre Que tenían que bautizarme Urgente Mi viejo no creía En esas cosas Le dijo que no hacía falta Yo no cuestioné nada Tampoco entendía mucho Cierta vez Mi padre tuvo que ausentarse Hasta la mañana siguiente Por trabajo Doña Tita me preparó Un guiso carrero de cena Me leyó un cuento Y me mandó a dormir Me levanté a tomar agua Cuando fui a la sala Vi tres cosas Primero a Doña Tita Tirada en el piso Segundo noté algo Que antes no estaba Un crucifijo Clavado encima De la puerta Que estaba entreabierta No me importa Si lo que contaré A continuación Lo toman como Una fantasía infantil Esto fue Completamente real Yo comencé a llorar Desde el otro lado De la puerta Vino una voz Era como si fuese Otro niño Pero con catarro O algo en la garganta Oiga No sea llorón Venga Yo tan inocente Que era Salí Afuera estaba Todo oscuro Volví a oír La misma voz Pero viniendo Del monte Que estaba Al costado De la casa Por aquí Venga Es un atajo Para ir con la policía Entré al pastizal No veía nada Escuché algo Venir corriendo Lo único Que podía vislumbrar Era una pequeña sombra Ahora la voz Sonaba más perversa Sos malo gurí Vos mataste a la vieja Ahora vas a ver Yo no podía darme cuenta Que esa cosa Se mofaba de mí Le supliqué Diciendo que yo No había hecho nada Pero cuando menos Me di cuenta Esa cosa Ya estaba en mis tobillos Fui arrastrado Por el monte A toda velocidad Como si me jalasen Varios caballos Terminamos llegando Hasta una parte Despejada Sin árboles Lo único Que yo podía ver Eran sombras A mi alrededor Se reían Gritaban Y hacían un sonido De percusión Golpeando ramas Entre sí Varias manos Pequeñas Me sujetaron De las extremidades Las sentía frías Y arrugadas Uno de esos engendros Me agarró de la nariz Y otro Me abrió la boca Me estaban obligando A tragar No sé qué cosa Cenizas Tierra O algo así Lo más horrible Fue cuando vi algo Que brillaba un poco Yo era un niño inocente Pero me di cuenta Que algo Se me estaba acercando Con tremendo cuchillo Hice fuerzas Mordí a uno en la mano Y salí corriendo Mientras huía Me perseguían Arrojando piedras Y ramas Llegué hasta una casa No sé cómo Desesperado Golpeé la puerta Me recibieron dos señoras Me costó mucho Poder contarles Todavía tenía sabor a tierra Y algo podrido Por haber mordido Aquel duende La explicación Que más tarde me dieron Fue que me asusté Cuando la señora falleció De un ataque Corrí para pedir ayuda Me caí de boca al suelo Me desmayé Y tuve una pesadilla Yo no quise objetar mucho O insistir más Quería olvidarme Lo más rápido posible De lo sucedido No tengo muchos más recuerdos De lo que pasó Lo que conté en detalle Fue gracias a sesiones De terapia Hechas en mi adolescencia Hasta los 14 Fui un chico retraído Y con temor a la oscuridad Pasado el tiempo Yo tomé la decisión De estudiar en la capital Y mi padre quedó en la casa De ahí en más Mis visitas al pueblo Fueron esporádicas Recién a mis 24 años Volví para quedarme Mi padre había fallecido Y no había quien quedase En la casa No habrán pasado tres días Que una noche Escuché golpes en la puerta Era un señor desesperado Ayúdeme Minera desapareció En medio de la noche Si tiene caballo Vamos a buscarla Por favor Los recuerdos vívidos De aquella terrorífica noche Regresaron Solo un adelanto Solo un adelanto De la super historia Central Estreno De esta noche De lunes Mamita querida Ay, 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 ay 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Soy en Twitter Numeral de 20 24 Pop Radio ¿Qué te pareció hasta acá? El adelanto de la historia Central de hoy Diosito Ay, ay, ay Me la dejaste picando Quédense con nosotros Descomprimimos con una canción Y abrimos La noche pop Paranormal Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Buenas noches Héctor Vero Bueno, les quería contar Mi historia respecto A mi experiencia Cercana a la muerte Bueno, me pasó Cuando tenía 15 años Fui al cole Estaba entrando A las 7 y media De la mañana Y bueno Yo para ir Tenía que cruzar Un paso a nivel Pero bueno El paso a nivel Me quedaba un poco lejos De la parada del colectivo Entonces costeaba Cruzaba por un descampado Este descampado Nada, se veía perfectamente Si venía el tren Y bueno, yo Como costumbre Miraba A ambos lados Y una vez Nada, iba No sé si iba demasiado colgado Que fue lo que pasó Pero bueno No vi ni la luz del tren No vi nada Y sentí que alguien Me agarró del brazo Me tiró para atrás Y cuando Miró venía el tren Y yo dije La pucha Si el tren no venía Y cuando miro para atrás No había nadie O sea Como que algo O alguien Me salvó Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 2784 1073 Quien habla por teléfono Hola, buenas noches Hola Héctor Si, como te llamas loco Hola, Norberto me llamo Hola Norberto Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Que tal Héctor Bueno, te cuento mi historia Yo soy de acá De Marcos Paz Zona Oeste Eh, bueno Te voy a contar una de los Como están Con el programa De los parritos O algo así Bueno, yo tengo Mis perros Y Suelo salir Siempre a sacarlos A pasear Acá a un campo Que tengo atrás de casa Siempre lo hice Esto pasó una tarde ¿No? Una tarde Que fui para allá atrás Y bueno Llegando Más o menos A dos kilómetros Tengo un arroyo Donde Encontré En el camino Por un camino Una copa Junto con una Manta roja Eh En esa manta Me sorprendió Verla Ahí Y la copa Totalmente Nueva Sin usar Y En ese momento Los perros Empiezan A volverse Un poquito Inquietos Empezaron A ladrar A mirar Por todos lados A volverse Como que Alertándome De algo Con eso Yo me quedo quieto Porque la verdad Me sorprendió eso Miro a todos lados Y para llegar al arroyo Quedaban algunos metros Nomás Donde hay dos árboles Y veo que una persona Pasa de un árbol Al otro Y yo Que miro Digo Va a seguir Esa persona Para su camino Y no Quedó Como escondido En ese árbol Pero no pude ver Su rostro Y una persona Totalmente Oscura Con Una figura Oscura Vamos a decirlo Porque la verdad No pude Distinguir bien Su rostro Lo quedo ahí Escondido En ese árbol La cosa De los perros Estaban inquietos Me vuelvo Porque ya estaba Haciéndose tarde La tardecita Y cuando me vuelvo Paso el campo Y en ese momento Me viene corriendo Un jinete Como echándome No sé si era El dueño del campo Pero Me dio miedo La verdad Me empecé a correr Me empecé a correr Veniendo para mi casa Y como que me echó Me corrió unos metros Pero me echó Y la verdad Me quedé muy sorprendido Sobre ese suceso Hasta el día de hoy Porque La verdad No sé Qué pasó ahí No sé Si Se hizo Algún maleficio En ese lugar Ese jinete No sé La verdad Nunca me pasó No sabes Si fue una persona O si fue un espectro Che Gracias por contar tu historia Te mando un gran abrazo Loco Te agradezco De hecho Muy lindo el programa Gracias Estamos en vivo La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 10 73 ¿Quién habla? Hola Buenas noches Sí ¿Quién habla por teléfono? Estaba escuchando Sobre el tema Del sonambulismo Y a mí nunca me pasó esto Pero justamente hace poquito Yo estaba discutiendo Con mi novio Y dormí Muy malhumorada Resulta que Cuando me levanto Mi mano está levantada Hacia el techo Como si lo estuviesen agarrando Y la verdad que No Re feo Que barba Me levanté Y veo que mi mano Está toda levantada Dios Horrible ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches 11 27 84 10 73 Sector Mi nombre es Marcela Soy de Quilmes Te cuento que cuando tenía 15 años En la zona del balneario de Quilmes A dos cuadras de la terminal De la línea de colectivos 278 Sin mirar Me crucé la avenida Cervantes Y de la nada Algo Como un ángel de la guarda Me protegió de morir atropellada Porque pasó justo un colectivo De la línea 278 Que tiene recorrido a Lomas y Banfield Y yo no lo vi Me salvé de milagro Gracias por estar en vivo 11 27 84 10 73 Recién empezamos Vamos hasta las 12 de la noche En este super lunes 24 de enero Del 2022 En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Sí Raúl de Bernal Hola Raúl Querido Bienvenido Te escuchamos Sí Una premonición El día que Un sábado A la mediodía Me recosté Y un momento de transición Que ninguno Ni está dormido Ni despierto Y veo Yo tengo bandoneón Y vi un bandoneón Mentalmente Vi un bandoneón Muy relegrido A los pies Mío Y me sobró Y me despabilé No dormí más Y bueno El otro día murió Troilo Lo asociaste Claro Que fue un símbolo importante Lo que estás contando Sí Después de otra Buenavena También fui usador amateur Buenavena Este Ya estaba muerto Él Y un día soñé Eso ya es un sueño Que me apareció en la ventana Y me dice Ojo Y se puso el dedo en el ojo Y dice A vos también te pueden matar Y bueno Casi me mata La policía Me pasó un caso Parecido a este chico De Barraca De estos futbolistas Sí Que venían Este Bueno Estaba tras mí El patrullero No había sirena Una oscuridad total Calle Tierra No Voy a hacer los dos focos Y no No tenía por qué parar yo Después entonces Se me pusieron al par Y me dijeron Este Parese ahí Y bueno Y cuando se iban Uno me dijo ¿Por qué no paraste boludo? Casi te quemamos Me dice ¿No? Estuve a punto de entrar Bueno Dos premoniciones ¿No? ¿Y algo más te pasó? Sí Tengo un montón Usted Párenme Cuando corresponda Párenme Dame una más A ver Dame una más Sí Había muerto Mi tío O sea El cuñado De mi madre Yo había viajado Mi madre estaba Era De noche Verano A 21 horas Estaba en la cocina A la puerta abierta Calor Y por ahí Y por ahí sintió Afuera La puerta Directa al patio Al fondo Y sintió Un rojido Horrible ¿No? Mi madre Y los gatos Todos se arquearon El lomo Y miraban para ese lado Y bueno Sobre el pucho Se cerró la puerta Violentemente Sin Sin viento Dios mío Eso nada más Mi madre Cuando había prendido la vela Dice Bueno Está bien cuñado No te prendo más la vela Disculpame Gracias por contar tus historias Te mando un gran abrazo Un abrazo grande Estamos en vivo La noche pop paranormal Se reportan En el 11 27 84 1073 Alisa al aire en vivo Contame tu experiencia sobrenatural Tu experiencia paranormal Ahí estamos conectados Con vos En vivo Si ¿Quién habla? Buenas noches Si Mi nombre es Julio Hola Julio Y soy forense Como ya sabrán Que les escribo todas las noches Julio querido Bienvenido ¿Tenés otra historia? Una de las tantas ¿Habrás escuchado? Estoy escuchando la radio Sí Bajá la radio Y como te dice la señora ¡Bajá la radio! Y escúchame por el teléfono ¡Loco! Pasa lo siguiente Sí A través Ustedes saben que la La medicina forense Tiene entre otras de las ramas La psicología Y estuve hablando con uno de mis colegas Y resulta que De 100 entrevistados que tuvimos Algunos Algunos Recordaban que Después de un incidente Mortal Todos comentaban lo mismo Que soñaban a partir de ese momento Con gente que no conocían E incluso con otro idioma Y que les comprendían Bueno Por un lado eso Que eso es una buena pregunta Para el doctor Las Heras ¿Qué pasa con eso? Y bueno Y por otro lado Solamente Cuatro de esas personas Recordaron que eso Ocurrió el día 7 de agosto De 1986 Entre las 15 Y las 16 horas Todas esas personas Pero Lo curioso Y por eso fue que Se los llamó a esas personas Es que todos Como te decía Habían registrado Como que Se los había encontrado Fallecidos Y que Después De ese Evento Misteriosamente Estaban vivos Pero Para terminar la cosa Ellos comentaban Que se habían encontrado Con sus propias tumbas Después de un tiempo Sí Eso es lo curioso Claro Que eso es otra pregunta Para el doctor Las Heras Se las dejo Se las dejo Antonio Te mando un abrazo grande Dale Nos vemos Gracias Gracias por escucharnos No sé Historias y muchas premoniciones Que quedaron del viernes Claro Mucha gente quedó enganchada Con ese tema Y nos está enviando audios Y mensajes Contando Sus propios sueños Premonitorios O sus revelaciones Que luego se terminaron cumpliendo ¿No? ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Habla Lucas Hola Lucas Bienvenido Te escuchamos Lucas Ah Soy camionero Hago larga distancia Estaba saliendo de Neuquén Para agarrar la ruta 251 Estaba con sueño Paré en un descanso A dormir Era un descanso Que no estaba la casilla Ponerle 40 kilómetros más adelante Y una casilla Abandonada Está toda sellada Las puertas Las ventanas Vas a saber Qué fue lo que pasó Bueno Estaba durmiendo en el camión Y tuve una pesadilla Un sueño blanco De que De que Estaban discutiendo Una pareja Y había un nene Que nada Tenía como una voz diabólica Yo desde el Desde el sueño No me podía despertar No me podía despertar Y de la nada O sea Faltaban no sé 200 kilómetros Para cada pueblo Para cualquiera En los lados Aparece una persona Una mujer En una bicicleta Tenía dos bollitos En la mano Parecían regalos Y yo le dije No, no Salí acá Salí acá No quiero nada Y dice Bueno, listo Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Y digo Vení, vení Todo en el sueño Le digo Vení, vení Agárrame Le digo No, no Listo Ya está Me dijiste que no querías nada Agarra y se va Desaparece Así de la nada Me puedo despertar Me siento en el camión Arranco Y paro en el próximo pueblo En la estación de servicio Y le conté a la chica Me dice ¿Sabes lo que pasa? Me contó que en la historia De esa casilla Había sido así Que el hombre Le vivía pegando a la mujer Que siempre había problemas Y nada Yo no sé Si realmente En el sueño Me quisieran contar La historia De lo que había pasado O qué Pero nada Fue eso Que no me podía despertar Pero recibiste Toda esa información Che, te mando un abrazo Gracias, loco Dale Chao, chao Gracias Bueno, sueños premonitorios ¿No? Lo charlábamos el viernes Si querés sumarte Con tu sueño Con eso que Acordate Soñaste Pero después Terminó pasando ¿No? La idea es contar Eso que viviste En un sueño Y que después fue real 11 27 84 10 73 Whatsapp Paranormales Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y te llamamos O grábalo en un audio O llamanos vos directamente Por llamada telefónica O llamada de Whatsapp 11 27 84 10 73 En vivo Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno, mi nombre es Ezequiel Soy de Salta Pero estoy viviendo acá en Buenos Aires Por cuestiones laborales Este... Bueno, te comento mi... Mi historia Este... Yo actualmente tengo 29 años Y hay cosas que te quedan Vamos a hacer Este... Literalmente Hay cosas que no te puedes borrar de la cabeza Cosas únicas que te pasaron en la vida Y no te puedes sacar O sea, no te puedes olvidar Nunca jamás de la cabeza En este caso Me pasó a mí algo en particular En la casa de mi abuela Yo me crié en la casa de mi abuela O sea, siempre viví con mis abuelos Mi mamá obviamente tenía su casa Pero iba todos los días, ¿no? Bueno, este... Yo me quedé a dormir ahí Éramos... Este... Cuatro, cinco primos que jugamos Entre también primas Y recuerdo que una vez Estaba jugando a las escondidas Bueno, estaba en la parte de lo que sería Había una pieza grande Y atrás había un bibliotequero Y también estaba un lavarropa Bueno, paleta Que ahí siempre mi abuelo lo sacaba Cuando tenía que lavarropa Lo sacaba y lo volvía a guardar, ¿no? Y bueno Yo recuerdo muy bien Y no me voy a olvidar jamás de esto Que estaba... Bueno Estábamos jugando a la escondida Y literal Yo me fui a esconder Atrás del lavarropa Cuando... Mira Hasta ahora me está... Me da... Se me pone la piel de gallina Este... Lo que te voy a contar Porque a mí Bueno Cuando me escondo ahí abajo Me escondo ahí abajo, perdón Me agacho Escuché una voz Pero gruesa Literalmente Gruesa, gruesa Que jamás en mi vida escuché Que me decía O... Prácticamente Pronunciando la O Pero en forma Simultánea y larga O sea O... Como la voz Es que vos pones en tu programa Bueno, estás contando la historia Y bueno Sale la voz gruesa Esa misma voz Te juro Por Dios Esa misma voz Hola Pero más gruesa de lo normal Escuché que me di... Que me... Que me cantó al oído Y yo quedé Prácticamente paralizado Sin poder moverme Quería llorar Gritar No podía Me faltaba el aire No sé cómo hice En ese momento Mi abuela era costurera Estaba en su máquina de coser Este... Que llegué No sé cómo hice Pero llegué hasta mi abuela Y empecé a pegarle a mi abuela No podía respirar No podía gritar Me salían las lágrimas Mi abuela lo primero que hizo Fue agarrarme Y golpearme el pecho Hasta que me salió el llanto Y ahí pude chorar Gritar todo Y le dije a mi abuela Abuela, abuela Escuché, escuché Escuché, escuché Escuché Yo le dije El cuco, el cuco Obviamente Yo tenía este... Seis años Entonces escuché El cuco El diablo El cuco El cuco El cuco El cuco Y bueno Y esa es mi historia La verdad que hasta el día de hoy Este... Me pone la piel de gallina Obviamente ¿Qué te parece? Porque es algo que me pasó A mí en particular Y hasta el día de hoy Me sigue asustando Gracias, loco ¿Quién habla por teléfono? Hola, en vivo Buenas noches Hola, Héctor Buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Me llamo Mateo Hola, Mateo Bienvenido Gracias por estar ahí Te escuchamos No, de nada Gracias a vos Bueno, mirá La historia es un poco larga Voy a tratar de resumirla Lo más que pueda Pero necesito que me escuches Con atención La cosa empezó así No sé si vos recordás Que yo te había llamado En julio Ajá Para decirte que Nos habían hecho brujería Unos amigos y a mí Posiblemente no lo recuerdes Sí Pensé que ya había terminado Todos pensamos que ya había terminado Pero La cosa es que nos volvieron a atacar Empezó con sueños De mi amigo Mi amigo Soñaba que Su novia Se le aparecía Que se yo Y que se iban a casar Todo Pero Él sentía Como que no era su novia En el sueño Como que era otra cosa Y se termina Y se termina demostrando Que En cierta parte del sueño Se transforma en otra cosa Y era como un sueño lúcido Donde él podía controlar Todo Menos a ella Ah A ella no podía controlarla Y nosotros En la vida real Podemos hablar con él Cuando él se duerme Porque Todo lo que sueña Es como que lo habla Y en su mente Nos escucha Él Pero En el sueño Cuando la entidad Chasquea los dedos Nos deja de escuchar No sé si se entiende Ah Claro O sea Hay una conexión con él Mientras duerme Pero Está interferida Esa conexión Decís vos Por algo paranormal Sí Sí, sí, sí Se interfiere Y Volvió a soñar él Y esta vez Apareció la persona Que hizo brujería Que de hecho Sabemos nombre Apellido Todo Pero no quiero No quiero darlo al aire Por precaución Pero Y le dijo Le dijo No me crees ¿No? Bueno Fijate mañana Con tu familia Y el otro día Empezó a tener problemas Con su familia ¿Qué tipo de problemas? Y Peleas Todo eso Yo sé que no se puede decir Quién es la persona Pero es alguien Que conocen Imagino ¿Eh? La persona Que le hizo este trabajo Es alguien Bien conocido Por ustedes Sí Sí Nosotros lo conocemos De hecho Yo la conocí En persona Es Es femenina Y Y bueno Y ahora nos quiere atacar No solo lo atacó A él Y a su novia Porque Ella le advirtió A él Que iba a manipular Al mejor amigo De su novia Para que Su amistad Se termine Y ocurrió Eso también ocurrió Todo lo que ella dice Que va a hacer Ocurre En la realidad No miente Y ahora parece Que me quieren atacar A mí Ahora ¿Y por qué Che contra ustedes? Digamos ¿De dónde viene La animosidad Contra ustedes? Celos Porque ella gusta De mi mejor amigo Con otra Y Ella sabe Todo lo que hacemos De hecho Seguramente Está escuchando Que yo estoy hablando Acá Sabe lo que Él habla por llamada Porque le dice Todo Dejá de hablar Dejá de hacer eso Dejá de hablar Con esta persona Sabe todo Entonces Yo necesito Además de contar La historia Solicito ayuda Para saber Cómo revertir esto Necesito Urgente saber Porque nos están Atacando muy fuerte Y ya me está dando Mucho miedo No te voy a mentir No sé si Puedo dejar Mi número de teléfono Al aire Por si hay alguien Que sepa De lo esotérico Bueno dale Si Si te animás Dejalo Si Bueno Mi número es 11 27 60 32 09 Si estás fuera De la Argentina O fuera de Buenos Aires Más 54 9 11 27 60 32 09 Bueno loco Que tengas éxito Mateo te mando Un abrazo grande Gracias Héctor Y gracias por Por estar siempre Por atenderme Y aguante la noche Paranormal loco Aguante che Te mando un abrazo Que fuerte Los trabajos De brujería Que funcionan Lamentablemente Yo lo decía El otro día Que uno no crea No significa Que te puedas salvar De las consecuencias Lamentablemente Es así Lamentablemente Es así Quédense con nosotros Ya seguimos En vivo Para hablar La palabra vivo Vivo al 11 27 84 1073 La palabra vivo Al 11 27 84 1073 Ya volvemos Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche Héctor Rossi En la pop 101 5 Mandanos tu historia Por whatsapp 11 27 84 1073 Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola buenas noches Desde Esteban Echevarría Tengo un par de De historias Mi marido Hace seguridad Y él cuenta Que Su primera experiencia Así paranormal Fue trabajando En la Bayol En el año Noventa y pico Noventa y seis Debe ser Noventa y ocho Aproximadamente Le tocaba hacer rondín Y tenía que ir a fichar En En unos puestos Que tienen En una empresa Muy famosa Donde hacen neumáticos Y Lo que da el fondo A las vías Ellos La gente que hace seguridad Siempre ve a alguien Es un muchacho Pero dentro de la fábrica Se prenden las máquinas También Cuando no hay nadie En el lugar Se prenden las máquinas Andan las zorras También esto le pasó En Monte Chingolo En una empresa De electrodoméstico La filmó Están las filmaciones En Youtube Que las zorras Andaban solas Se escuchaban ruidos Ruidos Risas Después Luego El hijo Empezó a trabajar También de seguridad Y en En una empresa De comestibles Un supermercado Muy famoso Donde Tienen acá En Esteban Echeverría Un depósito Antes De estar Los depósitos Había como Un tipo Laguna Se Cuenta Los vecinos Cuentan Que se había Ahogado Un chiquito El hijo De mi marido Lo vio Le pidió La pelota Y el hijo De mi marido Se la entregó Y el nene Se fumó Yo Antes de vivir Acá Estaba viviendo En Avellaneda A poquitas cuadras Del cementerio Estaba estudiando Reiki Y En la primer Las que saben De Reiki En la primera En la En la primera Etapa De Reiki Abrimos El tercer ojo Y Bueno Empecé A sentir Cosas A escuchar Cosas Y Al estar Tan Cerquita Del cementerio Todos Los días Todas las noches Se acercaba a mí Un señor Anciano Que se llamaba José Antonio Díaz Y me pedía Por favor Que buscara La familia Para que le lleve Flores Claro Claro que no lo hice Porque la gente Que no entiende De esto Nos trata Como locos Pero esa No fue mi Primera experiencia De chicas De chicas Ya lo tenía Con mi hermana Con mi hermana Que falleció A los 13 años Mi hermana Era vidente Y ayudaba Mucho A mi papá Sí Con las personas Con las personas Que se acercaban A él Para pedir Algo Ella le decía Si le mentía Si en verdad Necesitaba O no Necesitaba Lo que le decían Y bueno Yo de chica Mi primera experiencia Es recordar Que yo estuve Viendo con mi papá Uno de los Discursos Del general Perón Y yo nací Pocos meses Después de que él muriera En el año 74 Ya de chica Empecé A sentir Y a ver Nada más que Porque la gente No comprende Nuestros padres Nos Nos hacían olvidar De estas cosas Que tenemos Como don Que son Llamados dones Y bueno Hoy Me encuentro ayudando A A mucha gente Que necesita Tener un mensaje O recibir Un mensaje De la gente Que partió Y que Muchas veces No llegan a despedirse Más En estas situaciones Pero se van a Se van a encontrar Con muchísimas historias Porque Son momentos Donde se va a ir Acrescentando Y se va a ser Más Común Y por así decirlo Más normal De lo que uno cree Le dejo Bendecida noche 11-27-84-1073 Bueno yo Héctor Tengo 61 años Y Tirola Voy a cumplir 62 Yo hice la colimba En el 81 Soy del año 60 Pero como estaba estudiando Me dio un año más Entonces hice con el 81 Y Claro yo salí Cuando se armó La guerra de las Malvinas ¿Te acordás? Yo salí Y a los 3 meses Me volvieron a mandar Una nota Para Estuve bajo bandera Gracias a Dios Yo me mandaron allá Que pobre muchacho Algunos los conocía Y quedaron ahí Bueno bueno Te cuento La historia Sí Yo cuando estaba ahí Yo hice la colimba En Concordia Entre Ríos Y Ahí Este Entre otras cosas Bueno Había Bueno Había Toda la instrumental Que teníamos Había Yo estaba en el regimiento De tanque Caballería blindada Dos Se llama así El regimiento Cuadrón de caballería blindada Dos Landengues Y al lado estaba El regimiento 6 De caballería blindada O sea tanques Bueno Los tanques Y los semi-orugas Que nosotros usábamos Eran de la segunda Segunda guerra mundial Y Estaban Llenos de tiros Viste Vos los Nosotros lo único Que hacíamos Estábamos Trabajando al pedo A limpiar los tanques Todas boludeces Viste Que te mandan a hacer Limpiarlos con gaso Y todo el día Haciendo lo mismo Y los tanques Estaban llenos de balas Viste Pero cosas que uno Las veía Y bueno No le daba bola Hasta que una noche No solo a mí A todos Me tocó Yo guardia He hecho mil veces Pero cuando te tocaba En el En el parque Se llamaba parque Es como un galpón grande A dos aguas Digamos Para que te dé una idea Un lugar Como de 20 metros Por 40 De dos aguas Y ahí Están todos los tanques Tanques Serbioruba Vos sabés que Eso está todo el tiempo Cerrado Con llaves Que se yo Lo que teníamos que hacer El guardia Estaba en la puerta Nada más Y caminaba Alrededor Al lado había Una calle lateral En ese tiempo Había mucho tema Con el tiempo Todavía había Alguna extremista Viste Y nos tenían Muy alerta Con ese tema Así que Bueno Había que caminar Por ahí Vos sabés que Vos te parabas ahí En la puerta Estaba todo cerrado Y te puedo asegurar Que no había nadie Porque no había nadie Y Una vuelta Me tocó A la noche Y Había unos Como un Zaguancito Así Para meterse Y llovía Y había tormenta Y adentro Se escuchaban Como se abrían Las compuertas De los tanques Que son una cosa De hierro Pesada El ruido Para el que Ha estado alguna vez En tanque O en el ejército Lo conoce bien Es inconfundible Cuando se abre Una escotilla O cosas así Después sentían Risas Guitarriadas Cosas así Se escuchaban Ahí adentro Bueno Pegaba un cagazo Ahí no me pasó Una vez Me pasaron Diez mil veces Y Después ya Todos los que iban ahí Ya sabían Algunos tenían miedo Al principio Me asusté Pero Yo tengo Ya te comenté Creo en otra En otra En otra Audio Conozco un poco Esas cosas Pero En ese tiempo Era muy pendejo Yo tenía Diecinueve O veinte años Ahora tengo Sesenta y dos También me asusté Por supuesto Pero bueno Eso te quería comentar Y tengo otra Bueno Cuando vinimos A jurar la bandera Acá Yo te digo Estaba en concordia Pero Yo soy rosarino Yo soy rosarino Y Tuvimos la suerte Venías con una bandera Acá en Rosario Y cuando volvimos Era un Un despliegue De armas Si vos lo podés Chequear A esto No Te va a asombrar Porque fue Descomunal Porque fue descomunal El desfile Que se hizo esa vuelta Y a la vuelta Estuvimos en Paraná Esto lo hago muy cortito Porque si no te voy a llevar Mucho tiempo Estuvimos en Paraná A la vuelta Dos meses En Paraná Hay como dos o tres Regimientos juntos Todos juntos Un lugar impresionante Y una noche Estaba ahí De guardia Y está lleno De fantasmas En Paraná Yo ya lo conocía El tema Porque Tengo una tía ahí Y sé que hay fantasmas En Paraná Y sobre todo En la zona del Regimiento No sé por qué Bueno la cosa Que una noche Yo estaba ahí Y salió Un bicho loco Una cosa Digamos como Se podía decir De pie grande Una cosa así Era como un oso Era gigante Era Medía como tres metros Por lo menos Y yo te puedo asegurar Que cuando uno En el ejército Por más que vos Estés en el ejército Y Max Es un soldado Vos no tirás tiro A lo loco No, no Cuando vos tirás un tiro Tenés que explicarlo Muy bien Porque si no Va en cana Le hacen un quilombo terrible Es una cosa muy seria No cualquiera Tira un tiro Por más Que vos estés en el ejército Bueno Tres tiros Le pegué a esa cosa Porque le grité Alto que es mi Y no paraba Y era gigante Y iba para el lado De los polvorines Un lugar bastante difícil Bueno No sé qué le pasó Vino toda la guardia Vos no te imaginás Tuvo todo un interrogatorio ¿Por qué? No, no es así Por favor Les cuento a los que no hicieron En la colimba Que no cualquiera Tira un tiro Y no es nada No, no Si vos tirás un tiro Tenés que explicar Bueno Sé que te llevo mucho tiempo Un abrazo Un abrazo maestro Y que sigan así Para entrar a la descarga Y mientras íbamos pasando Por abajo del puente Había una mujer Toda vestida de blanco Que cuando la miramos Con mi tío O sea Abajo del puente De noche Te estoy hablando La miramos Y nos empezó a saludar Con la mano Así que Bueno Nada Muy buena la radio Y Te mando un saludo Dejame tu historia En el audio de WhatsApp 11 27 84 1073 Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Alejandra Y soy de La Plata Y te quería contar Una historia Que me pasó Aproximadamente Cuando tenía Ocho años Nos mudamos Cuando yo tenía Siete Una casta En la que actualmente vivo Y una noche Estábamos con mi mamá Mirando para el fondo La puerta abierta Miramos No sé si estábamos mirando Por qué motivo No me acuerdo Y En eso veo Que por un camino Que venía del fondo Aparecía un hombre Como De dos metros Con galera Y un saco muy largo Un tapado Y yo la miré A mi mamá Y cuando la miré Ahí me di cuenta Que ella también Lo veía Y pegó un portazo Y cerró la puerta Y las dos Nos quedamos Obviamente Las dos Heladas Es una experiencia Que aún Hoy La recuerdo Y me da impresión Y bueno Esa es La historia Que te quería comentar Me encanta El programa Y cada vez que puedo Lo comento con todo el mundo Espero que tengas Un buen año Y gracias por la compañía Hay más historias Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Roberto Soy de Ciudad Jardín El Palomar Bueno La historia Que voy a contar Me sucedió a mí Yo trabajé Seis años En el cementerio De Chacarita Y una tarde Limpiando anillos Limpiando anillos En febrero Dos de la tarde Que no hay nadie Estaba ahí limpiándolo Más bien Y de golpe Se me aparece Una mujer Muy mayor Yo pensé Que me estaban Haciendo una joda Porque no hizo ruido Ni nada Era muy normal Que mis compañeros Te asusten O hagan chistes Bueno La cuestión es que Cuando me doy vuelta Para decirle Que lo vi Era esta mujer En cuclillas Vestido como Las italianas De luto Me di vuelta Seguí limpiando Habré hecho Dos o tres metros Cuando vuelvo A dar vuelta Cuando me vuelvo A dar vuelta Esa mujer No estaba más Comento eso A la persona Que me contrataba Para limpiar Y me lleva Hacia el nicho De esa mujer Que se llamaba Lucía No recuerdo El apellido Era muy normal Que se apareciera Entonces Me dijo que Le ponga Cada vez que iba A trabajar Flores Y le rezo Un padre Y ahí No se me apareció Nunca más Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rosy En la noche paranormal Estás escuchando a Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá Acá En la pop 101-5 Cuando era chico Tenía ocho años Vivía en un terreno enorme Había dos casas Vivía en la del fondo Estaba jugando en el patio Al mediodía Pegado en el portón Que dividía las dos casas Levanto la vista Mirando hacia la casa Y vi un hombre negro Como la oscuridad El cuerpo La ropa Etcétera Tenía un sombrero de copa Y sobre todo Caminó paralelo a mí Hasta que pasó detrás En un tanque de agua Y nunca terminó de pasar Cuando agarré valor Para ir a ver Ya había desaparecido Nunca supe qué fue Hola chicos Yo soy Carolina De Lomas de Zamora Mi historia Pasó un 24 de diciembre Íbamos a pasar las fiestas Con mi mamá Y a la tarde Antes de las 12 Fuimos a saludar A mi abuela A mis abuelos Porque eran muy viejitos Y no querían pasar Quedarse despiertos Hasta las 12 Así que Fuimos a saludarlos Más temprano Tipo 6 de la tarde Por ahí Con mi hermana Y mi marido Bueno Llegamos a la casa Nos sentamos Charlamos con la abuela Tomamos sidra Comimos un pan dulce Mientras estaba la abuela Mirando la tele Y nosotros estábamos De frente a un pasillo Que daba para el baño De repente Veo Salir de la habitación Como una persona Así Toda resplandeciente Que se fue Para el baño O sea Mi cara quedó Así Sorprendida La miro a mi hermana Y Y ella estaba Igual Sorprendida Con un cagazo Más o menos Le digo Eli ¿Viste Lo mismo que vi yo? Y me dice Sí Y cuando me doy vuelta Mi marido también Tenía una cara De asombro Porque él también Lo había visto Y bueno Resulta que en esa habitación Hace muchos años Había muerto El hijo más chico De mi abuela Mi tío Luis Y siempre supimos Que andaba De vez en cuando Cuando veníamos Lo veíamos Mi papá lo mismo Mis abuelos Siempre dijeron Que estaba acá Así que Supusimos que era él Bueno Eso es lo que me pasó Buenísima la radio Los felicito Gracias Y saludos al grupo Marcados Pop Saludos al grupo Marcados Pop A todos los que nos escuchan Cada noche Pueden seguirme en Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Si quieren Los invito Te invito Seguime en Instagram Ahora mismo Desde hoy Lunes 24 de Enero Héctor Te sigo desde hoy En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Te invito a seguirme En Instagram Héctor buenas noches Me llamo José Soy de Campana Provincia de Buenos Aires Esto que relato Me ocurrió hace 42 años Yo vivía en un barrio Las Praderas Muy humilde Sin luz Yo trabajaba en un taller De motos Ese día se hizo tarde Perdí el último colectivo Entonces mi patrón Me dice Llévate la Sapucay Y así fue Cuando entro al barrio Por el único lugar Un callejón La moto se pone Como si alguien Se me hubiera sentado atrás Yo tuve la sensación De ir con un pasajero La moto no respondía Llegué a poner primera El motor parecía Que iba a reventar Hasta que llegué A la altura de una casa Donde habían matado A una mujer Y ahí está lo raro Cuando pasé La moto dio un salto Se alivianó Marchó rápido Como si el pasajero Se hubiese bajado Hasta hoy pienso Y siento miedo Se me ponen los pelos De la nuca de punta Jamás miré para atrás Pero estoy seguro Pero estoy seguro Que llevé a esa mujer Al fantasma De esa mujer Buenas noches ¿Qué tal? Soy Fede Berazategui Estoy laburando Lo estoy escuchando Tengo una historia Bastante fea Que contarle Lo que me sucedió A mí una vez Saliendo a bailar Con Con Mi familia Digamos Mi hermana Mi cuñado Amigos Volvimos A las 6 de la mañana Todos Muy Muy contentos La verdad Pero Entrando a mi casa Me doy cuenta Que había algo Ya había algo malo En sí Cuando entré a la casa Voy a la pieza De mi hermana Que escuchaba Unos ruidos Algo La veo A mi hermana Y a mi cuñado En una forma Digamos No sé Cómo explicarte Estaba levitando En la cama Tenía El pecho Inflado Digamos Para arriba Sin apoyar La espalda En la cama Él estaba Todo doblado Para arriba Digamos Duro Estaba muy duro Y cuando fui a verlo Estaba Terriblemente poseído Ese chabón Terriblemente poseído Hablaba Bastante feo Nos decía Tengo Tengo muchas personas Son muchos Son muchos Nos decía Son muchos Cosas así Nos decía Este pibe Mi cuñado No va que Yo tengo un rosario Colgado en el cuello Y cuando quiero agarrarlo Me agarra con toda la fuerza El cuello El collar Todo junto Con una fuerza terrible Y yo bueno Le decía Pará loco Le digo pará Me está lastimando Le decía Me agarra escalofrío Por contarte esta historia Che No te quiero Cortar más El tiempo Pero La verdad que Ese pibe estaba poseído Héctor Rossi En la Pop 101.5 Chicos Buenas noches Cuento una historia Que me pasó en Merlo Provincia de Buenos Aires A mí me pasó De conocer a una persona De nombre Leandro En una esquina A las 2 de la mañana Me pide un cigarro Le convido Nos pusimos a hablar Cuestión Que termina la noche Me dio la dirección De su casa Cuando fui Me salen los padres Yo le decía Conocí a Leandro La semana pasada Me invitó A que viniera hoy Los padres me decían Que era imposible Ellos se quedan mirando Me dicen Pasá Cuando paso Me muestran la foto De él Y me dicen Es él Murió hace 2 años En un accidente Bueno Sé que mucha gente Cuenta una historia Parecida Pero les aseguro Que es real Los muertos Siguen dando vueltas Héctor Soy Lucía De Montegrande Mi mamá es enfermera Y hace unos años Hacía prestaciones domiciliarias A gente de edad avanzada Les cuento mi historia Porque es muy fuerte Yo soy de González Catán Esto pasó hace unos años Le pasó a mi mamá Nosotras vivíamos En la casa de mi abuela Pero teníamos una pieza En el fondo En la pieza Había un ropero enorme Difícil de mover Resulta que una vez Vino de vacaciones Una amiga de mi mamá Era un día de lluvia Estábamos acostadas Enfrente de la cama Estaba la tele Con un mueble abajo Con CDs apilados Estábamos viendo televisión Y de repente Se caen todos los discos Uno por uno en fila Y además Se prendió en caloventor Dejamos pasar eso Estábamos asustadas Mi mamá Tenía un mal presentimiento Empezó a edificar Arriba de la casa De mi abuela Y cuando termino Nos mudamos Resulta que una noche Mi hermana y yo Dormíamos Una de un lado Y otra del otro Y en un momento De la madrugada Mi mamá Se despierta Y tenía a un nene Mirándola de frente Lo tenía como sentado Agarrado de sus rodillas Mirándola fijo Mi mamá Quiso gritar Y no podía Pasando esto Otra noche Se le apareció Se le apareció Una señora mayor Agarrando ropa De su ropero La miraba Mientras se iba Mi mamá Preocupada Fue a lo de la señora Que era curandera Y le dijo Que le habían hecho Una brujería Que busque por toda la casa Algún trabajo maligno Buscamos por toda la casa Pero no encontramos nada La amiga de mi mamá Le dice que bajemos Y nos fijemos Donde era la habitación anterior Fuimos Y solo quedaba Revisar el mueble grande Que estaba en la pieza Resulta que rompen Ese mueble Y había ahí Un trabajo de brujería La historia es real ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Sí, ¿cómo te llamás? Sebastián Sebastián, bienvenido Te escuchamos ¿Cómo estás? Bueno Te soñé para contarte una historia Y para Tener una pequeña opinión Sobre tu programa Que me encantaría decírtela No sé si Decírtela por privado O decírtela al aire Decílo Decí lo que quieras Mirá Yo la verdad que Me encanta tu programa Soy fan de tu programa Pero me parece como que Hay cosas que Se están yendo de las manos De tu programa Como por ejemplo Que participen chicos De 4 o 5 años Y que es una Me parece una responsabilidad De los padres Porque la verdad que Podrían traerle Un daño psicológico A chicos tan chiquitos Que no entienden Y que los padres Les fomentan De contar determinadas historias Que no están preparados No sé Es mi punto de vista Después Otra opinión A favor del programa Porque te digo Muchas veces Te escuchan cosas Audios Audios En tu programa Que muchas veces No se saben Si son Si son verdaderamente Del programa O son del Musicalizador Del sonidista tuyo Porque Verdaderamente El sonidista Es maravilloso O sea Me saco el sombrero Pero Muchas veces Aparecen Audios Verdaderamente De espíritus O entidades Y no se los puede Identificar Porque Tu operador Le pone Le pone a veces Audios Así Macabros O O Tenebrosos Y entonces Muchas veces Como que no se pueden Identificar Pero A veces Hay verdaderas Psicofonías Pero se confunden Con los audios Que pone tu operador Un consejo O una opinión No lo podes Tomarlo No tomarlo Y espero que no te enojes Conmigo Y otra de las cosas Tercera opinión Que digo Es que hay gente Que cuenta 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 Verdaderamente Historias Que no se la pueden Creer Ni siquiera ellos Hoy he escuchado Una persona Que ha dicho Que Ha visto pescando Salir Un caballo Blanco Del El río Con alas Volando O sea Dejémonos De joder Muchachos O sea Hay historias Creíbles ¿No? Pero No nos pasemos De la raya O aflojemos Con lo que estamos Consumiendo Es una opinión Espero que no te enojes Conmigo No Para nada De hecho Estamos charlando Al aire Y te estoy Escuchando Si Si Pero Verdaderamente Hay gente Que se delira mal O sea Que inventa cosas Que no son Creíbles Pero Para nadie ¿Entendés? Yo creo que Hasta vos Cuando lo escuchás En vivo Debes Debes Asombrarte De las cosas Que escuchás Hay casos Que sí Que uno Puede llegar Para creerlos Porque Tienen un poco De coherencia Pero Cuando ya Se va La coherencia Aflojemos Muchachos Con inventar Inventar Historias Que no existen A mí me parece Que Yo te escucho Y te doy mi opinión A mí me parece Que Empiezo por el final Claramente Hay veces Que a mí me toca Estar de este lado Escuchando historias Que puedo percibir No termino de creer Pero pasa algo Sebastián Que yo no pienso Como vos Yo no creo Que alguien Llama a la radio E inventa A propósito Una historia Sino que pienso Que tal vez A veces Son O algún trastorno O alguien Que creyó Haber visto eso Y Vos sabés que Es muy difícil Conducir un programa De televisión O de radio Es difícilísimo La verdad Te lo digo porque Déjame que Yo estoy De mi punto de vista De las cosas Que dijiste Es muy difícil Porque Si yo le cortara A la persona Tendría un montón De gente Diciendo Eh Censuraste Una historia Yo la quería Escuchar igual Y por otro lado ¿Quién soy yo Para juzgar Al que estás llamando? Así como tampoco Te juzgo a vos ¿Quién soy yo Para juzgar Al que está contando La historia? Por eso Yo no pienso Que lo hagan A propósito Cuando escuchamos Que es alguien Que está haciendo Una broma Ahí si nos divertimos Y bomba Y seguimos adelante Y con respecto A lo otro Vos sabés que Yo no pienso Como vos Con respecto A Alejo A Mauro Al operador Es muy difícil Hacer un programa De este Sin la ambientación Porque justamente Gran parte Del éxito Del programa Es el trabajo De nuestros compañeros Alejo Mauro Rodrigo En la edición Porque este Es un programa De radio Que cumple Con un primer Objetivo Sebas Que es Entretener Por eso A mi me encanta Que haya chicos Escuchando Y no comparto Lo que vos decís Siento que los papás Son súper responsables Y los chicos Y los chicos Que salen al aire Cuentan historias Y me parece Que está bueno Que estén al aire Porque en definitiva Se están entreteniendo Esto si es responsabilidad mía Yo soy responsable De lo que sale al aire Y estoy seguro Que nada de lo que sale al aire Puede hacerles mal Porque lo viven como Como algo tan Humano Que es contar un cuento Contar una historia Y las historias de terror Creo que a todos Nos apasionan Desde chicos Por lo menos Los que estamos acá Por eso me parecería mal No dejar participar A los chicos De hecho El rating De la noche paranormal La audiencia Que tiene el programa Y que cada vez es más Tiene que ver con Que es un programa Apto para todo público Cosa que yo No quisiera dejar de hacer Por eso yo te escuché Pero no comparto Casi nada de lo que decís De todos modos Te respeto No, no, no Está bien Por eso te dije Que no era mi intención Que te enojes O faltarte al respeto Porque el programa Me encanta Sobre el operador Me parece genial Un genio Por los efectos Que pone Todo Pero muchas veces Es como que uno Al estar mezclado Con Claro Yo te entiendo Pero tal vez Vos tenés otra Vos tal vez Tenés otra búsqueda Mirá Vamos a hacer el ejemplo Sin ambientación El programa Mirá No Ponele Una música Pero no voces Claro Pero justamente El programa Es eso Me parece que vos Tenés otra búsqueda Quizá un poco más Intelectual Del fenómeno paranormal Que Quizá no cumplimos Tus expectativas Cosas que también Puede ser válida Porque esto es un programa De radio Es un programa de radio No somos ni un libro De culto Ni otra cosa Esto es un programa De radio Por eso Yo no me enojo Solo escuché Y te doy mis opiniones Que son diferentes A las tuyas Pero acá estamos Charlando al aire Me parece que Mira Vivimos en una sociedad De grietas De todo tipo Desde la política Hasta cualquier cosa La gente enseguida discute Yo soy Y siempre me consideré Una persona súper abierta A escuchar al otro Pero también A poder decir Bueno Yo escucho Y yo también argumento El por qué Defiendo una idea Ojo No digo Que tengo razón Ni tampoco Tengo la verdad Expreso mi argumento Por eso es que te dije Si querías Que te lo dijera En privado Que te lo dijera Al aire Pero me parece Que está bueno Esto Porque mirá Si de esta charla Del otro lado Hay gente que dice Pienso como Sebastián Y otros dicen Pienso como Héctor Y lo pudimos lograr Al aire Bueno Bienvenido sea Porque entre todos Se construye Me parece que Tenemos que acostumbrarnos A poder expresar De buena manera Lo que queremos O lo que no queremos No No A mí Por eso te dije Porque por ejemplo El tema De tu operador Con respecto A que ponga una música Y no ponga Efectos de voces Para que uno No pueda Pueda aprovechar Si hay Verdaderamente Voces Que se escuchan Y que son Verdaderamente De fin O que ha pasado Algo Que es paranormal Eso Ponele que pueda No importa Pero el tema De los chicos Me parece como que Los chicos No están preparados Para ciertas cosas Y como que los padres Lo preparan Para que cuenten un cuento Y esto Hasta un cierto punto Es divertido Es un cuento Pero también Tiene una cierta responsabilidad Porque lo paranormal No es un juego No pero No Te digo porque Yo no pienso como vos Porque están los papás Con ellos Y cuando salen al aire Ya pasaron por la producción O sea La historia que cuenta el chico Puede aburrirte Hasta ahí te puedo decir Bueno No, no Para nada Me aburre lo que está contando Un chico Pero si el chico Te está contando Mirá ¿Sabes la cantidad De historias Que en estos años Hemos recogido De chicos Con amigos invisibles Que sus papás Cuentan la historia? Mirá el rico Testimonio De un chico Que te cuenta En primera persona Con sus papás Alrededor Que lo están autorizando A salir al aire Y con nosotros También Que somos adultos Y que te habrás dado cuenta Que ningún chico Contó nada Tremendamente Fuerte En el sentido Del contenido Son historias De fantasmas O de apariciones Pero que el chico También vio Y tiene padres Que le están inculcando Mirá El mundo es más allá De los cinco sentidos Y a mí me parece válido Lo hemos hablado mucho Con Antonio Laceras acá Que mejor Que darle herramientas Al otro Para que pueda saber Lo que lo está Lo que está viviendo A su alrededor Incluyendo fenómenos Paranormales Yo entiendo Lo que vos decís Pero ahí es donde Aparece el criterio De los adultos Los papás primero Y nosotros después Que acá no vas A escuchar un chico Contando Hablando sobre Un rito satánico Y yo creo Que el papá Al que está del otro lado Cuando en el programa Se toca algún tema Quizá Igual esos temas Yo trato de no ponerlos al aire Pero cuando quizá Alguna historia Se empieza a pasar De la raya El papá Es el adulto Que dice No bueno Hasta acá Pero como pasa Con la tele O como pasa con la vida Porque Yo no soy papá Pero conozco mucha gente Que es padre o madre Y tener un hijo También es acompañarlo En la evolución Y también en el conocimiento Ojo Yo no pienso como vos No creo que le haga mal El programa Entendiendo siempre La responsabilidad De los papás No, no Por eso fue No fue Mi intención De que alguien Lo tomara mal O se pusiera mal Lo que pasa es que Escuché a un chiquito Que tenía 5 años Me pareció como Demasiado Como que Pero por qué Pero no será un prejuicio Tuyo Te lo pregunto bien No será que No, porque ¿Qué contó el chico? 5 años No, no Porque el chiquito De 5 años Todavía no tiene Una maduración Como para contar Una historia O tener Una cierta Diferenciación De que De que es real O paranormal Todavía Está en pañales Claro Pero ¿Y por qué no debería contarlo? Yo te entiendo Te puedo decir sí En eso Ponle que tenés razón Porque los padres Lo obligaron No, porque Eso ya es un prejuicio tuyo El chico escucha la radio Papá, ¿puedo salir al aire? Sí, hijo Contá ¿Por qué pensás Que lo obligaron a Llamar, llamar la radio? Y porque queda divertido Porque hoy Pero eso es un prejuicio tuyo Sí Sí, por eso te digo Es entrar en un En algo que no quería No, pero te digo la verdad Algo que no quería Yo pienso diferente Pienso Yo no pensé Que el padre Obligó al chico A contar la historia Pienso al revés Pienso que el chico Comparte con los papás Escuchar un ratito El programa Y obviamente dice Papá, yo quiero contar Mi historia El papá llama El chico sale al aire Y nosotros lo dejamos Que cuente su historia Porque además Estamos en un horario Bueno Hay momentos del programa Donde cruzamos las 10 de la noche Ya es horario de protección al menor Donde muchos chicos Ya no nos están escuchando Pero sobre todo al principio Donde incluso Ahora en verano A las 8 de la noche Es de día Hay muchos chicos Que nos escuchan Y nosotros cuidamos mucho El contenido que sale al aire Ahí creenos a nosotros Que hacemos un gran laburo De preproducción Para que el programa Tenga esa contención Por eso digo Yo no Mirá Acá pueden dar fe Lautaro Iván Me están mirando Me dicen Nunca Hasta ahora Nunca pasó Que un papá Llamara Y obligara a su hijo A salir al aire Es al revés Justo Es el chico Que dice Yo papá quiero El padre Que lo anima A llamar a la radio Y que nosotros Le damos el espacio Porque pop es ATP Por eso te digo O sea Puede partir De un prejuicio tuyo No No Quizás Es una confusión mía Porque escuchaba Al padre Que le iba tirando letras Al chiquito De 5 años Por eso te digo Mirá Yo pienso Que Lo miro al revés Y tampoco Te vuelvo a decir Yo no tengo razón Porque no los conozco A los oyentes Gente que sale al aire Pero pienso al revés Pienso que es el chico Que está viviendo Una manifestación Que puede ser real O puede ser su imaginación Pero que el padre Lo anima a contarlo O sea Me parecería peor Que le dijeran De eso no se habla Sí En un punto sí Por eso te digo Es un Es algo Que es Es medio como Es cabroso Pero de verdad Te agradezco La valentía De que lo pudimos conversar Y que Que fue al aire Y bueno Y está Está bárbaro A mí el programa No me deja de gustar Pero Y si no te gustara También estás en tu derecho Porque Sí No Pero me encanta el programa No Lo que sí Yo estoy como En la obligación De decir Que en realidad Es como mi Mi gran iniciativa Entretener Entretener Esto es un programa De radio Cuatro horas diarias Hay que O sea Mi gran objetivo Es entretener Por eso Si alguien me dijera Héctor En la historia real ¿Cómo sabés Que la persona Y bueno Yo te tengo que decir Pará La historia real Es la génesis Del relato Y claramente Hay un guionista Que lo adapta Para la radio Porque la idea Es entretener Pero Quizá la búsqueda De la persona Que quiere La rigurosidad Científica O Esotérica No es en un programa De radio Sino es en un culto En un libro ¿No? Claro Pero por eso digo O sea Entiendo Que pueden no gustar Pero también Entiéndanos A nosotros Que hacemos Un programa de radio O sea Y te vuelvo a decir Algo que Me gusta repetir Porque a mí me encanta Que sea ATP Que un chico pueda escuchar Y acá no va a escuchar Una mala palabra O sea A mí me encanta eso Me parece que Que hay que integrar A los chicos Y que después La vida sola Va a discernir Va a pasar por el tamiz Si el amiguit Por ejemplo Si el amigo Que el chiquito tiene Es un amigo imaginario O es un amigo Verdaderamente espiritual Paranormal No Pero digo Todos fuimos chicos Yo cuando era chico Te digo Tuve mis experiencias Paranormales Algunas me acuerdo Y otras no Pero misma Mis padres Me han hecho recordar Muchas veces ¿Te acordás cuando de chico Te pasó tal cosa? Y no me parece mal Me parece que Que es fomentar Lo bueno también Que es que Que el chico pueda expresarse Pero por eso te digo Me parecía Por eso te decía Tal vez era un prejuicio tuyo Esto que el padre Lo animaba O lo obligaba Vos usaste la palabra Obligar Y eso no lo percibimos Nosotros No Está bien Está bien No Por eso te dije Que no era cuestión No era para nada Faltarte respeto O O que se yo O tener un Algo que te incomode Sobre el programa Porque para nada No Fue con ese fin Mira A mi no me incomoda nada Y al revés Si hay algo que a mi me gusta Es esto Que se dio al aire Pero de casualidad También vos podes dar fe Que nosotros No te preguntamos Antes que ibas a decir Si 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 Vos saliste al aire de una Porque eso para mi Es el espíritu De la noche paranormal Y de pop también Que podamos entre todo Mirá Si la crítica es constructiva Como es la tuya Que es constructiva Porque lo dijiste De una buena manera Bienvenido sea Y vamos para adelante Distinto es Un hater O alguien que directamente Te insulta Bueno Ahí ya no hay diálogo ¿No? No No Pero mirá Hago parte A toda la audiencia Que mande su audio De whatsapp Al 11 27 84 1073 Y que de su opinión Y que le pareció Esta charla Me parece que El programa de verdad Sebas Lo hacemos entre todos Si 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 Total Total Bueno Te agradezco Te agradezco Que te hayas animado Y agradezco Tu mirada también Si 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 Yo te agradezco Que hayas tenido Este Esta sinceridad Vos Hacia mi Y no lo tomes Como que Un Pelea Ni una discusión Para nada Para nada Para nada A mi el programa Me encanta Es como aportarle Un Un granito de arena Bajo mi opinión Nada más Pero yo Comparto La idea De construir Y también te digo Mi punto de vista La verdad es que Es del lugar Más honesto Que puedo decírtelo Por eso Si tengo que decir Es un programa De entretenimiento También Porque si perdemos Eso de vista No voy a poder Defenderte la postura De por qué los efectos Porque los chicos Al aire No, claro, claro Claro, claro Pero bueno Gracias Sebas Por estar con nosotros Mil gracias Héctor Te mando un abrazo grande Chao, un abrazo Chao, chao Bueno, me parece que Entre todos Hacemos el programa Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea Se quedan con nosotros Hay más historias En la noche Paranormal Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 101.5 Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Son historias Verdaderas Contadas por sus Protagonistas Hola Héctor Buenas noches Te cuento Mi experiencia Paranormal En Cucuy Una vuelta Una de la madrugada Mi Mi vieja Se Se empieza a sentir Mar Por mal del estómago Lo cual Se Recurre ir al hospital Con mi papá Yo me quedo solo En la casa de mi abuela Ya fallecía Y en una de esas Empieza a temblar Toda la parte Adentro de la casa Empieza a vibrar todo Se veía como Vibran los vasos El espejo Todo Yo pensé Que era un temblor Salgo Al patio Y no pasaba nada Le toco al vecino La puerta al vecino Y no Ahí no pasaba nada Los perros Miraban hacia Hacia donde estaba yo Donde era el temblor Y ladraban Y lloraban Feo era La verdad que fue Una experiencia Bastante Perturbador Digamos Estuve que quedaba Fuera del patio Hasta que vengan Mis viejos Del cabazo Que tenía Yo en ese momento Tenía entre Trece Catorce años Así que Bueno Les mando Un saludo grande Muchas gracias Por pasar mi mensaje Soy Juan De Ciudadela 11-27-84-1073 Hola buenas noches ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Quiero comentar Una historia Que me pasó a mí Que quizás Lo relaciono Con algo Que me pudo llegar A dar paz Yo perdí a mi mamá A los 14 años Y aproximadamente Tres años después Nos juntamos Con amigos Ellos estaban Mayormente Se juntaban A jugar Al juego De la copa Yo por miedo Por respeto Nunca jugué Esa noche Han contado historias Que la copa Ha llamado gente Que no O sea Chicos Que no estaban jugando Pero estaban En el mismo lugar Así que yo tenía Más miedo Que de costumbre Empezaron a jugar En la casa De una amiga Y la copa Me llamó a mí Me llaman Mis amigos Me dicen Nico vení Y me dicen Está tu mamá Automáticamente La copa Sin tener El dedo De ellos arriba Empezó a moverse Sola Sola No lo podía creer Cómo se movía Esa copa Y habremos Hablado Una conversación De 10 minutos Le pregunté Cosas básicas Obviamente Que era chico Y no sabía Qué preguntar Y después Con el tiempo Otra vez Volvieron a jugar Y otra vez Me llamó a mí Pero en este caso Estuvo mi hermano Y estuve yo En la misma Digamos En el mismo Ritual Por así llamarlo La verdad Que yo lo tomé Como algo Que en parte Me ayudó Me ayudó El hecho De quizás Tener un contacto Con ella Nunca se me han manifestado De ninguna manera De ninguna manera La única manera Que hubo Fue esta Pero bueno Quería saber Si ustedes Me podían llegar Un conocimiento Si esto puede ser O no He tenido gente Que me dijo Mira que hay muchos Espíritus malos Dando vueltas Obviamente Que la información Que ella veía En su momento No fue nada malo Simplemente Le pregunté Si estaba bien Que la extrañaba Cosas de un adolescente Así que bueno Muchas gracias Buenas noches Y empecé A escuchar Hace poco Su radio Una más Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Te habla Diego De San Miguel Yo trabajo De vigilador En el cemeterio De San Miguel Como a las 3 de la mañana Paso siempre Caminando una nena Por la garita Un día la seguí Hasta la Cruz Mayor Y no la vi nunca más Hay muchos vigiladores Que se fueron ahí Por el tema De que Pasaban muchas cosas Para normales Y no aguantaban Está muy buena la radio Dejame tu historia En el audio De WhatsApp 11 27 84 1073 Hola Buenas noches Gente Mi nombre es Lorena Y soy de San Miguel De Tucumán Tengo 47 años Y estoy viviendo En Capital Federal Pero de chica Conozco la historia De el perro familiar En plena capital En Tucumán Y la historia De una De una escuela Embrujada Que era La vivienda De las brujas Te estoy hablando Hace 40 años atrás Y nada Es una historia Muy fuerte Así que bueno Si les interesa Me llaman Hay más historias Buenas noches Soy Walter De Lanús Quería contarles Algo que me pasó Que fue bastante Sorprendente Una vez estaba Trabajando de noche Salía De trabajar A las 6 de la mañana Y Llegaba a mi casa A las 7 7 y media Tomaba unos mates Conversaba con mi señora Y me iba a dormir Y me iba a dormir A eso de las 10 de la mañana Me desperté Me despierto Y Tengo una imagen De carne y hueso Al lado de la cama En Cunclilla De De Jesús Así tal cual Como El cuadro Del sagrado corazón Y me miraba Fijo Y me miraba Pero no No provocaba miedo Pero Traté De llamarla Mi señora De decirle Lo que pasaba Y Gritaba Así Hacía fuerza Con la garganta Pero no la podía No la podía llamar No me salían las palabras Y Hacía tanta fuerza Que hice ruido Y Esa imagen Se levanta en el aire Y Se va contra la pared Y ahí Cuando llega a la pared Este Se disuelve No quedó nada Es como que Cruzó la pared Y La vi completa De pie a cabeza Esa imagen Y Y cuando pasó eso Me di vuelta Y seguí durmiendo Sentí mucha paz No No miedo Si no Estaba sorprendido Es difícil de creer Pero Me pasó La verdad que me pasó Una más dale Hola ¿Cómo están? Este Bueno Mi abuela era muy creyente De los espíritus Y de las ánimas Ella iba espiritista Y decía Que cuando alguien moría Se quedaba Durante 40 días En la tierra Dando vueltas Y Como buscando A dónde ir Y también nos decía Que nunca prendiéramos Una vela Delante de un espejo Porque Las Las almas perdidas Iban a ver esa luz Y iban a entrar En la casa Y después Va a ser muy difícil Sacarlos Y historias como esta Tengo Cientos De mi abuela Soy Mirta De San Martín La verdad que me encanta El programa Y se lo recomiendo A todos Besos Tus historias en el aire Hola ¿Qué tal? Buenas noches Sí Quería contar una historia Que me pasó Hace 10 años Aproximadamente Resulta que en mi casa Pasaban cosas extrañas Se escuchaban ruidos Veíamos por ahí sombras Uno se sentía Como un escalofrío Muchas veces Entonces Mi vieja Iba a la iglesia Me acuerdo En esa época Entonces decide Mi vieja Llamar a un pastor Habló Comenta con un pastor Y le dice Que había que liberar la casa Había que ir a orar ¿No? Y bueno A todo esto Mi viejo No quiere saber nada Le dice No, no Que vas a traer a alguien acá Déjate de joder Que se yo Que toque el otro La cuestión Que eso quedó En nada Y Bueno Me acuerdo Que una noche Yo me levanto Para ir al baño ¿Sí? Y yo Voy al baño No prendo ninguna luz Nada Para no molestar Sigo derecho al baño Y Cuando Paso por el comedor Lo veo a mi viejo Sentado en el sillón Y bueno La verdad Que no le di mucha bola Estaba con sueño No le di mucha bola Pensé Que estará haciendo El viejo Ahí al oscuro Agarré Me fui a acostar Y al otro día Le pregunté Le dije Che viejo ¿Qué hacías ahí? En el sillón Del comedor A la noche Oscuro Ahí A la madrugada La cuestión Que mi viejo Me dice Que no Que no había estado Que él En ningún momento Se levantó Y que se había De dormir temprano Así que No sé quién era Que estaban en el sillón No tengo la menor idea La cuestión es que Mi viejo Agarré dice Che escúchame No iban a traer un pastor Así que bueno Esa es mi historia Y espero que Que Tengan buenas noches Deme una más Hola Héctor Te cuento Que cuando Mis hijos Eran más chicos Ahora tienen 35 años Jugábamos mucho Al juego de la copa Mi hijo más grande Recién se había puesto De novio Y jugando Al juego de la copa Con ella Con su novia Preguntamos Cuando iba a ser yo Abuela La copa me dice La fecha Y el año Resultó ser Un año y medio después Ellos recién se conocían Resultado que Un año y medio después En la fecha Que me dio La copa Supuestamente O el ente Nace mi nieto Muy lindo tu programa Un beso Subí el volumen Porque hay más historias Héctor Unas noches ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Soy de Zona Sur De Banfield Bueno Esto que me pasó Me pasó En Villa Gesell Estamos de vacaciones Con Con mi Con mi familia Y Una noche Fuimos A La peatonal Y fuimos Donde hay un Zamba En el costado De la peatonal Ella sube Con 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 el más chico De Un Chicos Con Máximo Que nunca había subido Un zamba Bueno Yo me quedé abajo Mirando Y Mientras estaban Preparando Y todo eso Al lado mío Estaba Mi otra Mi otra hija La mayor Y De golpe Al lado mío Yo veo Una Una persona Una mujer Toda vestida De negro Pelos lásicos Negro Una tez Muy Muy blanca Y que me miraba Y se reía O sea Unos dientes grandes También Y yo la miraba Y me se reía Y Me miraba Mi señora De arriba Del zamba Y Cuando baja Me pregunta A quien miraba Porque Veía que al lado mío No había nadie Pero que yo miraba A alguien Y me estaba riendo Y esta persona Estaba al lado mío Bueno Pasó eso Nos vamos a la noche Al departamento Que habíamos alquilado Y Bueno Me acuesto a dormir Todo Apagamos todo Y Empiezo a tener Como un sueño extraño Sueño Que Estaba flotando En el aire Y de golpe Aparece algo negro Como que me ataca A una especie De serpiente Dragón Y De golpe Aparece Una persona Conmigo Y me dice Yo te voy a ayudar Me dice Pregunto Quien es En ese sueño Y Me dice Soy San Judas Tadeo Yo hasta ese momento No tenía ni idea Quien era San Judas Tadeo Y Bueno Una situación Media rara Que pasó Y yo me sentía Como flotando Después de eso Que me ayudó Como peleando Con esa cosa Y Me despierto Y cuando me despierto Mi señora Estaba al lado mío Me había envuelto En frazadas Y Se despertó Y se yo estaba Helado Helado Muerto O sea Casi no tenía temperatura Me costó Como Reaccionar Y Obviamente Todos asustados Hasta que empecé A tomar Calor En el cuerpo Y Bueno Le cuento Así el sueño Y La verdad Que no 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 lo podíamos creer Y Bueno Lo asocio A esa persona Que estaba ahí Al lado mío Mirándome Que nadie vio Pero que yo Si veía Así que bueno Esto es algo Real Pasó hace unos años En Villa Gesell Ese fue el último año Que fuimos a Villa Gesell No voy a ir Así que bueno Un abrazo grande Y muy bueno Muy bueno programa Tus historias en el aire Manda ya mismo Un audio 11 27 84 1073 Hola Buenas noches Héctor Mi nombre es Fernando Yo soy de Rosario Más que una historia paranormal Si se podría decir Es una historia Digamos Que tiene que ver Con un Con la presencia De un objeto No identificado O lo que podríamos decir Como un ovni En este caso Tiene que ver Con mi papá Hace muchísimos años Atrás Le estoy hablando Porque mi papá Era rionegrino En pasado Porque él falleció Hace unos 8 años Más o menos Y Él nos había comentado Que iba Allá en su provincia Justamente En río negro Iba con su tío Y dos amigos De la familia Estaba en lo que era La ruta Estaba en lo que era la ruta Yo no recuerdo Si era cercana A la ruta Del desierto Pero era la ruta Que iban de Que salía De Conesa Usted se imaginará Que en esa época Era todo tierra Bueno A todo esto Ellos estaban Eh Yendo en el auto Y veían En el camino Eh Al final del camino Una luz Que nunca Nunca se acercaba Nunca se acercaba Ellos pensaban Que era un camión Pero en un momento Pararon Porque hacía un frío Típico del desierto De grados bajo cero Cuando ellos pararon El objeto se acercó A una vez Subió la luz Y se acercó A una velocidad Impresionante Pasó una nave espacial A una velocidad Impresionante Usted sabe Que lamentablemente Y literalmente Se cagaron encima Por así decirlo Pero Uno de ellos Se paró Salió del auto Y fue caminando Como hipnotizado Hacia el objeto No identificado Hacia la luz Del objeto No identificado A todo esto Después A los pocos meses Dicho amigo De la familia De mi papá Murió de cáncer De páncreas Supongo que Por el efecto De la luz Del objeto De la luz Ultravioleta Bueno Esta era la experiencia Que quería comentarle Héctor Muchísimas gracias Y saludos Desde Rosario Fernando Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Muya Muya Han experimentado Fenómenos paranormales Y los músicos Tampoco se salvan De esto Historias musicales Paranormales Todos hemos escuchado En algún punto De nuestra vida Historias sobre Eventos paranormales O quizá Si estás escuchando La noche paranormal Te pasó De vivir algo En carne propia De repente Vieron un fantasma Escucharon un ruido Vieron un ovni Bueno Todo puede pasar También les pasó A los músicos Que iban De un lado Para el otro Historias de terror Guiser Butler De Black Sabbath Estuvo en contacto Con almas muertas Una en particular Inspiró Una de las canciones Más conocidas De la banda Según lo que cuentan Los demás integrantes En los 60 El músico Pintó su departamento De color negro Colgó crucifijos Invertidos Y cuadros de Satanás En las paredes Además de esto Tenía un libro De hechicería Que Ozzy Osbourne Le regaló Que leyó Y que después De terminarlo Lo puso Como decoración En un librero Pero Las cosas Se salían de control Cuando una noche Mientras él Dormía Una figura Oscura Se apareció Frente a él Y rápidamente Desapareció Y no solo eso El libro Tampoco estaba Gracias a estos Hechos Ozzy Osbourne Encontró Inspiración Para componer Black Sabbath Que aunque Es una historia Que a cualquiera Le pondría Los pelos de punta Por muchos años Se ha especulado Sobre una veracidad E incluso El bajista La ha puesto En tela de juicio En particular Giser Butler De una entrevista Hace algunos años Para Una revista Internacional Mencionando Que Había visto Otros fantasmas Cuando era más chico Pero Desde entonces No tenía Más contacto Con ellos Cuenta Yo vi algunos Fantasmas No sé si eso Significa algo Mi hermana y yo Solíamos ver A una anciana Andar por la escalera Y realmente Nos asustamos Era un fantasma Que flotaba Por la escalera De una Vieja y extraña Casa en la que viví Un día Salí de mi habitación Y había un hombre De pie Mirando en la escalera Vestido con ropas De 1920 Y luego Simplemente Desapareció Pero eso fue cuando Yo era un niño Cuando tenía Siete u ocho años Y después No tuve Experiencias De ese tipo Y de ahí Slipknot Con máscaras Que espantarían A cualquiera Pero Slipknot Digamos que Se lograron Su propia fama En particular Al vocalista De la banda Corey Taylor Quien contó En los medios Que desde que Era pequeño Para ser exactos A los nueve años Vio su primer Fantasma Y que de hecho En la casa Donde vive En la actualidad Aparece algún Que otro Espectro Desconocido Pero quizá Lo que muchos No sabían Es que mientras La banda De luego Estaba grabando El volumen 3 Estos versos Subliminales En el estudio De Los Ángeles La mansión Que era del famoso Ilusionista Harry Houdini Sucedieron cosas Muy extrañas El bastidista Joey Jordinson Afirmó haber tenido Una experiencia Inquietante En el sótano Cuando sintió Que algo Lo tocaba Y después Nunca volvió A bajar ahí Corey Mencionaba Que tomó fotos De dos entes Flotando cerca Del termostato De su habitación Que cambiaron La temperatura Sobre esto El cantante Dijo No creo En el cielo Y el infierno Sino en el alma Que permanece No creo No creo en la penitencia Pero creo En el karma Una persona Muy mala Tarde o temprano Verá retribuido Todo lo que ha hecho En su vida La gente mala Atrae cosas A sí mismos Vi La repercusión De algo Que pasó A una mala persona Que pasó Su vida Haciendo el mal Y de ahí Pasamos a Sting Aunque no lo crean El bajista Y vocalista De The Police Sting Cuenta Que una vez Vio a dos fantasmas Que deambulaban En su habitación En medio de la noche Pero por si esto Fuera poco Como para aterrarlo Dijo que también Observó objetos voladores Y escuchó voces misteriosas Su esposa Trudy Tyler Fue testigo De una aparición En su casa La de un niño Que estaba de pie En un rincón Dentro de la habitación Nunca dije Que creía en los fantasmas Hasta que vi uno Vi un fantasma Con mis propios ojos Estaba en la cama Una noche En una casa muy antigua En la que vivía Me desperté A las tres de la mañana Y dirigí la mirada Hacia una esquina En la habitación Creí ver a Trudy Allí con un niño Nuestro hijo En sus brazos Mirándome Y yo pensé Bueno Esto es extraño ¿Por qué está de pie En un rincón Mirándome? Contó Sting Pero el músico Y la productora De cines Llevaron el susto De sus vidas Contaron que Se acercó a mí Y me di cuenta De que no era Trudy Y de repente Sentí un frío terrible Oh Dios mío ¿Quién es esa? Y vio a esa mujer Y a un niño En el rincón De su cuarto Repentinamente Las figuras Simplemente Desaparecieron Sting Mencionó que era normal Que esa clase de cosas Pasaran en su casa antigua Y aunque le tocó Experimentar en carne propia Todo esto Dejó en claro Que intelectualmente No creen No creen los fantasmas La declaración De Cher Claro que sí Ella Contó que vivió Un encuentro paranormal Y que según ella Y que según ella El culpable Es su ex marido Sonny Bono Esta parejita Estuvo casada Durante 10 años Fue sensación A finales de 1964 y 1977 Dominando la lista De hits En todo el mundo En una entrevista En 2013 Cher Dijo que El fantasma De Bono Su expareja Solía hacerle bromas En su mansión De Malibú Y aunque Es algo Que no se explica El hecho De que esta clase De cosas pasen En realidad Creo que Sonny controla La luz En mi casa Dice Cher Tengo un hermoso Lustre Que él enciende Cuando es imposible Cuando no hay Energía Otra de las diosas Del pop Lady Gaga Además de tener Un montón de fans En el planeta Lady Cuenta con más seguidores En el más allá Nunca nadie Hizo nada Para lastimarla Pero Lady Habla de su presencia De un espíritu masculino Llamado Ryan Que viaja con ella Por todo el mundo Y no se le despega Nunca hizo nada Para lastimar Pero Lady Estaba aterrorizada Por la presencia De Ryan Ella cree en los espíritus Y está ligada Al mundo espiritual Pero Esto es demasiado ¿No? Llegó un punto En el que Lady Gaga Llamó a un medium Y organizó Una sesión De espiritismo Mientras estaba De gira En Irlanda Para intentar Que el fantasma La dejara en paz Una persona Del equipo De Lady Gaga Reveló Que ella Reunió Algunos amigos Y en este fin De semana Organizó Una sesión Espiritista Para tratar De comunicarse Con su espíritu Gaga Siguió creyendo Que la perseguía Y la acosaban Por malos espíritus No contenta Con eso La cantante Compró kits Individuales Que contienen Lectores De campos Magnéticos La onda Ahí no paró Exigió Una búsqueda De espíritus En su camarín Y alrededor Del escenario Nunca se supo Si Ryan Se fue De la vida De Lady Gaga Pero quedó Claro Que ella Tiene que ver Con él Matt Bellamy La historia Sobrenatural De Alien Realmente Es impactante Resulta que En 2001 Su disco Aclamado Tiene que Inspirarse En ideas Que ella tuvo En el libro Que tiene que ver Con el planeta De un actor Que se llama Sitchin Este actor Y escritor Mencionaba Que los seres Humanos Son clones Programados Genéticamente Por una raza Super inteligente De planeta Nibiru Para extraer Oro De la tierra Que loco No Matt contó Que tuvo Una experiencia Extraterrenal Y creía Que los extraterrestres Lo querían abducir Aunque más tarde Su doctor Le explicó Que tenía Una deshidratación Causada Por el excesivo Consumo Del alcohol Y la última Miley Cyrus Miley Cyrus Pasó un montón De historias Inexplicables Junto a su hermana Platicó Que había visto Una persona Mirándola Fijamente Y que luego Un niño Se le aparecía Mientras se bañaba Incluso se sentaba En el lavabo Para admirarla Ella investigó Su departamento Y al parecer Al lado Había sido Una panadería Donde atendían Un padre Y un joven Y la madre Había muerto Trágicamente Tendrá que ver Con eso Miley cree Que su espíritu Vive allí La noche Paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Gracias Gracias Mona Querida Helados Baronía Como siempre Nos acompaña Son apasionados Por el helado Priorizan Los ingredientes Naturales Y la fruta Fresca 25 años Fabricando Helado Artesanal 44 53 1210 Están en Avenida Juan Manuel De Rosas 208 Lomas Del Mirador Instagram Helados Baronía Todo junto Pueden escribirnos En vivo La palabra Vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 2784 1073 Mientras palpitamos La historia Central Estreno Desde lunes 24 de enero Esta es Una historia Central Random Esta es La historia Real de Duendes O demonios Los duendes Son criaturas Mitológicas Fantásticas De forma humanoide Pero del tamaño De un niño Pequeño Están presentes En el folclore De muchas culturas La etimología De su nombre Proviene de la expresión Duende Casa O dueño De casa Por el carácter Entrometido De los duendes Al apoderarse De los hogares Y encantarlos O bien Del árabe Duar De la casa El habitante En Castilla Y León La palabra Duende Define a un tipo De ser sobrenatural De la cultura popular Equivalente a un Globlin De los folclores Europeos Goblin Nombre originado En el de un Fantasma De naturaleza Maliciosa Hacia los humanos Los duendes Son conocidos Como criaturas Mágicas Y no forman Parte de la tradición Cristiana Aunque algunos Demonólogos De los siglos VI y VII Los consideraban Un tipo De demonios Se los describe Físicamente Como no mayores A un metro De aspecto humanoide Orejas largas Y en punta Piel verdosa Son seres Elementales Cuidadores De la naturaleza Y el bosque Y son muy Escurridizos Duendes Niumos Goblin Gremlin Hadas Yasi Yateré Leprechaun Criaturas Que existen En primera Persona A mis 20 años Tuve la primera Experiencia De mochilero Elegí el sur Solo Para recorrer Nuestra Patagonia Muchas noches En las rutas Caminando En medio De la madrugada Y haciendo dedo Para llegar A algún lugar Que ni yo Sabía Cual era Hubo noches Que dormía En una estación De servicio Y otras En las que podía Llegar Y armar La carpa En algún sitio Seguro Mi experiencia Fue en verano Pero de todos modos Las temperaturas En la noche Calaban los huesos Me habían hablado Muchos sobre los duendes Que tuviera cuidado Que aunque sus intenciones Originales Eran buenas Estaban tan enojados Con los humanos Por haber contaminado La tierra Que nos observaban Con cierta sed De venganza Todo pasó Todo pasó Una madrugada Había hecho dedo Varias horas Pero Los mochileros Sabemos Que no es recomendable Seguir caminando Al costado De la ruta Después de medianoche Y cuando pasan Más de dos horas Sin tránsito Soy cabeza dura Y decidí seguir Alrededor de las dos De la madrugada Caminando Por una empinada Ruta En la cual Tenía la montaña A un costado Un precipicio Lago Y más montañas De fondo En el otro Todo iluminado Por una radiante Luna llena Empecé a sentir Unas risas Que venían Desde la montaña Parecían risas De niños Pero eran siniestras Saqué mi linterna Y alumbré Al grito de ¿Quién anda ahí? Pude ver Como varios riscos Caían de la montaña Como si alguien Estuviera descendiendo Empecé a acelerar El paso Y fue ahí Cuando sentí Como esas risas Ahora venían Detrás de mí Como si esas criaturas Estuvieran bajando Y me persiguieran Traté de correr Pero me era imposible Por el peso De mi mochila Y fue entonces Cuando delante de mí Observé Siempre alumbrando Con mi linterna A unos doscientos metros Unos seres pequeños Con un cuerpo Desproporcionado Y unos sombreros Puntiagudos De los que colgaban Cascabeles Que hacían un ruido Estridente Cortando el silencio De la noche patagónica Esas criaturas Empezaron a acercarse Y en ese momento Sentí como algo Se trepó a mi mochila Y con un objeto Un objeto cortante Me rebanó La oreja izquierda El dolor Hizo que me arrodillara Y fue ahí Cuando otro De estos seres Me empezó a pegar En el rostro Una de estas criaturas Me quitó la linterna Y me alumbró Directo a los ojos No podía ver nada Pero pude distinguir Cuatro pares De pequeñas piernas Con zapatitos Que tenían hebillas doradas Una de las criaturas Me dijo Vas a pagar Por el daño Que nos hicieron Este suelo Es sagrado Pero hay una opción Cobrarnos una vida O entregar la tuya No entendía A qué se referían Y fue entonces Cuando pude ver Las luces de un camión Que estaba doblando Por la ruta Detrás de la montaña Me paré como pude Y como loco Crucé y me quedé En medio de la ruta Aún recuerdo El sonido De la bocina Y el freno El camionero Primero me insultó Pero luego Me invitó a subir Rápidamente Le traté de contar Lo que me había pasado Que unos seres Me habían cortado la oreja Con un sucio trapo Que este hombre Tenía en la guantera Pude detener La hemorragia Pero igual No podía salir del shock Cuando detrás De este hombre Pude observar Como una pequeña mano Que sostenía Mi cortaplumas abierto Le clavó la punta Con filo En el ojo El camionero Perdió el control Del camión Yo traté De tomar el volante Pero más de estos Duendes Aparecieron Como materializándose Y clavándome Puntas filosas El camión Se salió de control Y me tiré por la puerta Cayendo sobre la ruta De ripio Rompiéndome La mano derecha Y la clavícula El camión Salió totalmente Mente de la ruta Cayendo al precipicio Y matando al chofer En el acto Dolorido y tirado En medio de la nada Fui rodeado Por estos seres Que mirándome Desde arriba Me escupieron Y me dijeron De ahora en más Solo traerás muerte O morirás Y se fueron caminando Y riendo Nunca supe Si eran duendes O demonios Lo cierto Es que en la mañana De ese jueves Fui rescatado Por una patrulla Y estuve internado Dos meses Desde ese día Una vez por mes Alguien cercano Muere Familiar Compañero de trabajo Quien sea Siempre en un extraño Accidente Siempre con misterio Nadie lo sospecha Pero yo lo sé Esas criaturas Son las responsables Sé que me vigilan Y hasta incluso Pueden leer Mis pensamientos Porque saben que Aunque no lo digo En voz alta Siempre elijo Primero a la víctima La persona En la que más pienso Ese mes Termina falleciendo Esta historia Es real Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Son historias Verdaderas Contadas por sus Protagonistas Hola buenas noches Mi nombre es Amelia Soy de Loma de Zamora Nosotros fuimos de vacaciones A Pehuenco Alquilamos una casa Muy cerca del mar Y bueno Era una casa No era antigua Era nueva la casa Entonces yo tenía Mi hija tenía En ese tiempo 14 años Y había un nene Que aparecía en la ventana Lo saludaba Saludaba Entonces mi hija tímida No quería salir a jugar con él Entonces nosotros supusimos Que era el nieto Del dueño de la casa Que nos alquiló Cuando tuvimos un problema Del agua Cuando vino el hombre Le preguntamos Por el nieto Dijo No, no Acá no hay chico No tenemos nietos El nene era rubio Rubio, rubio Y lo vimos Bueno, porque estaba en el patio Mi hija salió A extender unas cosas Y lo vio Y lo saludó Ella lo saludó Todo Bueno, la cuestión Es que era el nene No existía El hombre dijo Que era imposible Pero bueno Nosotros los vimos Lo vio El papá de la nena La nene Y yo Y bueno Esa es la historia Héctor, ¿cómo te va? La historia que estás contando Del ataúd Del hombre que le pasó La mano por la cabeza Que le dijo Que cumpla todos sus sueños Porque él no tuvo tiempo Es una historia real Pero le pasó a Alexis Pui Alexis Pui la contó Esa historia es real Pero le pasó a él Una más Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches Soy Jonathan Te hablo desde la provincia de Mendoza Este audio Es para que se lo pases Al doctor Laceras Vos sabés que tuve una vuelta Un sueño Con mi abuela Que ha fallecido Hace aproximadamente Diecisiete años La he soñado dos o tres veces Pero la última Que es la que más me llamó la atención Fue que Ella no estaba Contenta Sino que estaba Con una cara De amargada Digamos Y con un feo olor Quería Bueno Preguntarle al doctor Laceras Si eso tiene algún Algún significado O O hace referencia Quizás A algo Que se quiera manifestar Mi abuela Con nosotros Al mismo tiempo Mi hermana menor También la soñó Con una diferencia De uno O dos días Bueno Héctor Muchas gracias Muchas gracias Por pasar mi audio Escucho siempre la radio Soy chofer de colectivos Del grupo 300 De la provincia de Mendoza Y siempre te escucho O por la aplicación O por Spotify Te mando un abrazo grande Y nos vemos Dejame tu historia En el audio de WhatsApp 1127841073 Héctor 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 ¿Sabés? ¿Podrías averiguar? ¿Sabés qué? Yo vivimos acá en Auquén Auquén En Río Negro En Cipolletti cerca Y tenemos a Fernández Oro Y dicen que hay una ruta Donde se ve un fantasma Un famoso fantasma Acá en Auquén Que se cruza Tiene un nombre Tiene todo No me acuerdo Pero Si alguno de la Ollente de acá De Río Negro Cipolletti Auquén Es conocido Alguno que Si tiene la oportunidad De contarlo Que lo cuente Hay más historias Hola Héctor Buenas noches Mi historia es muy corta Hace dos semanas Estaba almorzando En mi casa Corté un ratito De laburo Para comer algo Pongo a cocinar La comida La olla Me pongo a mirar La tele Y me estoy quedando dormido Cuando me estoy Por quedar dormido Con el fuego prendido Todo cocinándose Siento un murmullo En el oído Que me llama por mi nombre Como un susurro Bueno Me levanto Voy al balcón Me fijo para afuera Nada Voy a la habitación Miro para abajo El garage A ver si el auto Estaba bien Estaba todo bien Y cuando paso Por la cocina Se estaba prendiendo fuego El repasador Que se ve que Lo había dejado yo Cerca de la olla Este bueno En resumidas cuentas Si no hubiera escuchado El murmullo ese Por el día de hoy Estaba prendido fuego En mi casa O me hubiera quemado yo O me hubiera quemado yo No sé Una noche Estábamos comiendo En mi casa Con mi mamá Y con mi hermana Los tres solos Yo tenía Trece años Ahora tengo Veintiséis Y bueno Estábamos comiendo Los tres solos En la cocina Nosotros tenemos Un pasillo Que va al baño Y bueno Mi hermana Mira Hacia el pasillo Y la mira mi mamá Y le dice Má Mira ahí Mi mamá Mira Y le dice ¿Qué pasa Noel? ¿No lo ves? Le dice mi hermana Está parado ahí Y mi mamá le contesta No No veo nada ¿Qué hay? Bueno Mi hermana dice Está ahí Está ahí ¿Qué hay? No hay nada Noel Sí, está ahí Una sombra negra Con una capa Y un gorro Bueno En ese momento Acá viene la peor parte ¿No? En ese momento Es como que mi hermana Le cambia la voz Completamente Y Se cae Se cae Como que se desmaya De la silla Y En ese momento Empieza a girar En el piso Se empieza a reír Empieza a gritar Con otra voz Una voz Ronca completamente Y mi mamá No la podía sostener No la podía agarrar Tus historias en el aire Dos veces tuve Una visión Que cuando estoy durmiendo Me quiero despertar Cuando me termino Levantando Cuando me termino despertando Veo una víbora bien Flaca Alta Que está Cargada frente a mi cama Del sueño que me vence Me duermo Al dormirme Como que me voy a levantar Y no está Deme una más Mi historia paranormal Es de cuando Yo estaba saliendo Con una chica La cual Tiempo después Me entero Que es de religión En un banda Tiempo después Porque cuando nos peleamos Yo empecé a tener Parálisis de sueño Donde me despertaba Durmiendo En mi cama Y No podía moverme O sea Todo lo típico De la parálisis de sueño Pero yo veía Como la silueta De una mujer Al lado mío Pero nunca podía ver La mujer Y sentía Como que me arrastraban Abajo de la cama Hasta que Podía Soltarme De la parálisis Así durante muchos años Hasta que Fui a una curandera Y me dijo Que era Un hechizo Porque como Yo no estaba Con esta chica Con la cual me peleé La madre Me hechizó Para que yo no pueda Estar con ninguna otra mujer Subí el volumen Porque hay más historias Me pasó a los nueve Yo veía sombras Veía como Siluetas En las puertas En todos lados Y resultó Una noche Ese día Mi papá trabajaba De las 10 de la noche A las 6 de la mañana Tipo 3 Yo sentía Que me rajuñaban Que me tocaban los pies Me rajuñaban la espalda Y el pecho Al otro día Cuando me levanto Veo que tengo Casi la mitad del pecho Todo rajuñado La espalda rajuñada Y yo a mi mamá No le contaba nada Que veía cosas Y una vez le conté Y después de eso Habían pasado como Tres meses Y después de eso Nos mudamos Y por ahora No veo nada Pero En esos tres meses Antes de mudarme Seguía viendo sombras Pero ahora no me rajuñaba nada Solamente sentía Que me tocaban Y que me hablaban Tus historias en el aire Manda ya mismo Un audio 11 27 84 1073 Yo tengo una amiga Que hace más o menos Dos años o tres Perdió el padre Y actualmente En la casa donde él vivía Está viviendo Un primo de ella Con su familia Su mujer Y sus tres hijos La nena más grande Tiene cinco años Y el otro día Se quedó dormido En la casa de ella Y dice que A la mitad de la noche Se puso a llorar Diciéndole que Él no quería volver a su casa Porque dice que sueña Con un hombre Que se lo quiere llevar Y a todo esto El primo de mi amiga Que es el padre de la familia Dice que La otra vez Estaba sola en la casa Y estaba fuera Haciendo unas cosas Y fue a A entrar Para buscar algo Y que cuando entra Se prendió solo El aire Y la tele En Twitter usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ayer me pasó Que iba caminando Por la calle Siento una presencia Como que venía Y en atrás mío Me doy vuelta Y había Una figura Toda negra O gris topo Medio agachada Me vuelvo a mirar Para adelante Cuando vuelvo a mirar Para atrás Que iba atrás mío La sombra esta Cuando volví a mirar Ya no había nadie Me quedé Oh Relatos en primera persona Dale Soñé Yo estoy en pareja Estoy separado Hace dos años Y pico Y soñé Con mis nenes Que están Con su mamá Que son Axel Y Tommy Y fue terrible Soñaba De que Estaban todos En una casa Todo tirado Todo Desparramado No era No era una casa Conocida Había como una cola De un perro Que se salía La cola Abajo de un mueble Y entonces yo empiezo A buscar A buscar A buscar Así A escarbar Y encontraba ropa Sucia Hasta que encuentro Como un cuerpo De un perro Podrido Sin cabeza Y yo corriendo Gritando Con mi pareja nueva Y en una de esas Veo a mi nene Tommy Que tiene cinco años Que vive con la madre Y tengo la cabeza Cortada del nene Y yo gritando Que quería vengarme Quería matar A ese ser Y cuando me despierto Tenía Me desperté asustado Y cuando me despierto Tenía el dedo Gordo Del pie derecho Este Como si me hubieran Lo miraban golpeado Me dolía mal Mal Y cuando me levanto Para ir al baño La puerta estaba trabada Es increíble Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Héctor Me llamo Rubén Soy de Olavarría Y quería compartir Una historia Que me pasó Cuando estuve En la unidad militar De acá De Olavarría Yo he trabajado En el casino Para los que no saben Es algo así Como la cocina En la que van a comer En este caso Los suboficiales Una noche Había terminado De trabajar Y me agarré Y me senté En uno de los sillones Donde hay Un televisor Para Para distenderme un poco Para relajarme Después del trabajo Y Cuando me doy vuelta Se había abierto La puerta De la cocina Yo Me acordaba De haberla cerrado Con llave Pero digo Bueno Puede haber sido Un descuido Un error mío Fui La cerré Con llave De vuelta Y me volví A sentar A mirar A mirar La tele Cuando me di cuenta Sentí de vuelta El ruido Y la puerta Estaba abierta De vuelta Así como pude Agarré Apagué las luces Y Me fui directamente A la cuadra Esto Esto pasó En serio Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Te quería contar Que Yo vi la muerte De cerca Me iba a subir A una escalera De madera De dos metros Y medio Tres metros No me acuerdo La medida Y se me rompió Arriba de todo Y se abrió En el medio De la escalera Yo caí de arriba Con la rodilla Derecha El piso Y gracias a Dios No me pasó Nada Ni dolor de rodilla Tuve Increíble Relatos En primera persona Dale Bueno Esta es una historia De un ex compañero De trabajo Tenía una hija Descapacitada Él por trabajo Viaja al interior Y muere En un accidente Automovilístico No sabían Cómo decirle A la hija Descapacitada De su muerte Cuando llegan Al lugar Acá en Buenos Aires A avisarle a la nena Ella ya lo sabía Aparentemente El espíritu Del muerto Vino y le avisó Acá en Buenos Aires Es todo Muy bueno el programa Gracias Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola Héctor Buenas noches Para todos Ahí en la radio Quería contarles Que la primera Y única vez Que me sentí Tan al borde De la muerte Fue cuando Tuve un accidente Hace poco Un par de meses Con el auto En plena ruta Me chocaron muy fuerte Yo salí despedido Del auto No tenía cinturón Y a pesar de todo eso Solamente Me golpeé la cabeza Un poco Perdí un poco El conocimiento Y la verdad Que no No entendía Cómo podía haber salido Tan ileso Y bueno Hasta el día de hoy Digamos No sé si estoy Vivo o muerto Esa es la realidad Pero Supongo que sí Así que bueno Nada Quería contarles eso Y que En ese momento Sentí como Haber sido rescatado O salvado Por lo que sea Por alguna entidad O la energía que me rodea La verdad que Muy buena el radio Y un saludo Para todos Un abrazo Tus historias en el aire Hola Radiopop Quería contar Mi historia Para el normal El problema que tengo Es que Tengo una suegra Que no me quiere Yo me fui a vivir A la casa de mi novia Donde ella fallece Y la verdad Desde que me voy a dormir A la casa de ella Noche por media Se me aparece Una sombra negra Parar al lado de la cama Con una galera Grande Tiene pinta de ser Una persona muy grande Muy grande Manos grandes Pies grandes Toda negra Con una galera Muy grande Eso me pasa Noche por media Y la verdad que Es un flash Porque También De vez en cuando Encuentro Bolsas de pollo En el fondo Pollo podrido Escucho Ciento olores Salgo Y siempre hay una bolsa De pollo podrido Colgada en un árbol Que la vieja Siempre iba Y tomaba mate De abajo Creo que Yo estuve escuchando De que Estas cosas Le pasan A más de uno El tema De esta persona Negra De galera Y la última vez Que fue Ayer a la noche La encontré En un rincón Y como que No me dejaba Respirar Me tenía asfixiado Quería pedir ayuda Y me dejó Inmóvil Gracias Deme una más Te cuento una De un ser Algo que apareció Una vez en mi casa Mira Yo tenía Unos 22 23 años Te digo que tengo 51 Recién cumplido Salgo a la noche Vuelvo tipo 3 3 y media de la mañana En ese momento En mi casa Estaba viendo Otro amigo Cada cual en su habitación Tengo En ese momento Tenía un dogo De unos 45 kilos Que no le tenía miedo A nada Un perro De aquellos Una fiera Y tenía otro perro más Una perrita de cordón calle Pero recontra Reguardianes Más conmigo Me defendían a morir Llego Lo veo en la habitación A mi amigo Que estaba durmiendo Y yo me voy a mi pieza Me acuesto Y siento que a los 10-15 minutos Cierran la puerta De mi pieza La sierra Entonces yo le digo Che Ignacio Mirá que estoy despierto Si querés tomamos unos mates Pensando que era mi amigo Y Siento que la puerta Viste Siento pasos Como que se va Viste Pará loco Vení que estoy acá Estoy despierto Boludo Vení vamos a tomar unos mates Cuando salgo Cuando salgo de mi pieza Y paso por la pieza de él Lo veo que está durmiendo Totalmente Totalmente dormido Digo che boludo Que te pasa Me estás haciendo una joda Le digo Dice que paso No Ignacio Escuchame Escuché ruidos Boludo Escuché que cerrabas la puerta Y paso Dice no boludo Yo estoy re dormido Bueno Y empezamos a escuchar Risas Pero una risa fea Horrible Horrible Y paso Digo que hacemos Ignacio Te imaginás Eramos muy guapos Pero Atá y nomás Y bueno Fuimos a buscar a los perros Viste Digo bueno Vamos a dormir con los perros Pusimos Fuimos a la pieza de él Agarramos el dogo A la perrita Digo bueno A ver que pasa Mira yo te puedo garantizar Que nunca lo vi a mis perros Llorar tanto Y meterse abajo de la cama Lloraba Desconsoladamente Entonces los pasos se venían Viste Cuando los pasos venían Para la pieza Los pasos y la risa Los perros Iban abajo de la cama Lloraban Cuando los pasos Se alejaban Los perros salían Y se quedaban hasta el marco De la puerta Gruñiendo Pero mal Mal Endemoniados los perros Contra eso que estaba ahí Te imaginás que yo agarré Lo que hice fue esto Dije bueno Che dejate de joder No rompas las pelotas Eh Tu amigo te pido No nos jodas más Ni a mi amigo Ni a los perros Dale Y después tomate la Le dije Fue eso Y me dice mi amigo Te dormiste Como un hijo de puta Yo si me dormí totalmente Pero después de eso Durante un mes casi Yo estaba mirando la televisión Así Y yo escuchaba que me llamaban Daniel Y viste Y él escuchaba lo mismo Pero Ignacio Hasta que bueno Esa cosa desapareció Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 ¿Quién habla en vivo? Hola Buenas noches Hola Buenas noches Habla Javier Javier de Moreno Bienvenido Javier Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Bueno Te cuento Primero Bueno Antes que nada Muy buena la radio Gracias Bueno te comento Si no La verdad que muy muy buena Bueno mira La historia mía es así Yo vivo en Moreno Soy de Moreno Y resulta que Un día voy con mi señora Al cementerio A llevarle unas flores Era el aniversario Del fallecimiento de mi vieja Fue un verano Porque fue un 28 de diciembre Pero ya hace Varios años Esto hará hace 3 años Que fuimos Bueno y cuando vamos al cementerio Fuimos al Al sector Porque ya está allá En nicho En las bóvedas En los nicheros Y bueno Estábamos ahí Poniendo las flores Acomodando y demás Y no había nadie Eran las 3 de la tarde El día estaba medio Meio feo También estaba medio nublado Y resulta que había En el Eso estaba en un primer piso En el primer piso Y había Una señora también ahí Como caminando Sola Y se ponía A mirar así Las nocheras Y como pegado A la pared Viste Meio raro Bueno yo con mi señora Seguía muy Meio cómoda Ando Ahí mirando Poniendo unas flores Ahí a mi mamá Y demás Y por ahí Se nos pone Como atrás nuestro Pero como si fuera En contra nuestro Y atrás De espalda Y se queda quieta Viste Yo la miro Viste Que raro Esta señora Viste Le pregunta Necesita algo Y nada Y se da vuelta así Y no me contesta nada Bueno digo Debe ser Estas señoras Que por ahí Vienen a traer de flores A algún familiar querido O algo Viste Bueno No le presto mucho Bueno Continúo con lo mío Y se nota que esta señora Después sale caminando Y se va como para el lado De las escaleras Bueno yo termino ahí también Y vuelvo con mi señora Para bajar Como para bajar De ahí donde estábamos Ahí en el cementerio De la parte donde estaban Los nichos Y cuando salíamos Ella iba Adelante nuestro Pero también iba Como a no sé Tres metros Cuatro metros Adelante nuestro Yo iba con mi señora Y cuando llega ahí A la parte de las escaleras Dobla a la izquierda Como para bajar Y bueno Llegamos nosotros Cuando llegamos nosotros ahí No la vemos más Uy digo ¿Qué pasó acá? Y bueno Bajamos rápido Con mi señora Y cuando bajamos rápido Salimos del lado de abajo Y abajo no había nadie Pero a ver Era imposible que haya corrido Algo también Porque era Para cualquiera De los dos lados Que mirábamos Y del lado Enfrente de sí Teníamos ya Todo lo que eran Las tumbas No había nadie Uy digo Uy Dios ¿Qué pasó acá? Bueno Digo No puede ser Subo de vuelta Arriba Para mirar A ver si Si había algo así Y cuando miro En las fotos De las que estaban Enfrente Donde estaba La tumba Me dice Veo la cara ahí De la fotito De la señora esta Ah ¿Para qué? Bajé con mi señora Y digo Vamos no Acá Acá Era No podía ser Pero la vimos Pero en persona Como si fuera físicamente Lo que si no nos hablaba Era rarísimo Te imaginás No fui más Después de eso Fue algo que me quedó ahí Y dije Pero qué raro Pero por qué Por qué se nos ponía así Nos miraba Y estaba justo enfrente Así también la fotito Estaba la cara de la mujer esa Pero yo la vi físicamente No es que Nada La vi bien Como si fuera nada Nublado Y nada de eso No estaba bien Se veía bien la persona Pero desapareció Se nota que es real eso Cuando En el cementerio van Y aparecen físicamente Es real porque yo lo vi Y a los segundos Se me desapareció Así que bueno Bueno Eso era lo que Gracias por compartirlo Querido Javier Te mando un abrazo Bueno Bueno Héctor Muy linda la radio Bueno y la verdad que Espero que tengas un buen año Gracias igualmente Un abrazo grande Un abrazo grande Chau chau Para hablar en vivo La palabra vivo Dos puntos El título de la historia Al 11 27 84 1073 Hola Héctor Hablando de estatuas Yo trabajo en el hospital Rivadavia Y hay una estatua Que ahora está cerca De la morgue La misma estaba En otro sector Donde estuvo esa estatua Y se decía Que estaba maldita Porque en ese sector Cada persona que entraba No salía Mucha gente Atribuyó esto A la estatua Entonces La pusieron en la morgue Donde no tomaría Más vidas Soy ese Te escucho siempre El programa está espectacular Héctor Te escucho todas las noches Buenas las historias Yo trabajo en seguridad Hasta las 5 Tipo 3 Siempre tengo que recorrer El edificio Y apagar algunas luces Las que más me cuesta Ir a pagar Las cocheras Del subsuelo Una vez Bajé a pagarlas Y cuando voy bajando Veo a alguien En el vehículo Pensé que era algún propietario Y no la pagué Antes de irme Voy a pagarlas Y resultó ser Que no había nadie Fue algo que vi Claramente Me miraba cuando bajé Entraba a un lugar Noche Y en mi cuarto Sentía que alguien Me estaba mirando Y sentía una presencia Oscura Pesada Y que alguien Me miraba Y me observaba Y así todas las noches Venía teniendo sueños Diferentes Pero si bien Que alguien Me miraba Entonces No entendía mucho Pero últimamente Me estaba pasando Estas cosas Esta anécdota Transcurre Allá por el año 95 96 Aproximadamente Vamos a Evitar Decir nombres Se trataba De mejor amigo En esa época Estudiante de medicina Vamos a llamarlo El negro Como todos saben Para los estudiantes De medicina En el primer año De la carrera Es necesario Tener como De herramienta De estudio Huesos humanos Entonces Con autorización De la universidad Se presentan En el cementerio De la chacarita A retirar Los huesos Para poder Estudiar Primer año Anatomía Bueno La cuestión Que cuando uno Hace el trámite Te indican Donde es Es un galpón Al fondo De la chacarita Que se llama Osario El negro Ingresa al osario Con un par de amigos Y Se distrae Buscando Medias Que las medias Contienen los huesos Del pie Generalmente Muchas veces También pasa lo mismo Con los guantes Entonces En ese momento Pierde el contacto Con sus compañeros Y se le pone a hablar A una chica muy bonita Te hablan una conversación Se cuentan uno Al otro Sus vidas Bueno Están un cuanto tiempo Hablando Y el negro Tiene que reencontrarse Con sus amigos La cuestión Que la chica Los saluda Le dice Bueno Cualquier cosa Si querés Nos vemos más tarde Yo estoy De acá Son Tres manzanas Hacia la derecha Cuatro hacia la izquierda Te dejo la puerta Entreabierta Bueno Cuestión que Fernando El negro Se encuentra Con sus amigos Y le dice Chicos ¿Vieron la rubia Que pegué? Y los amigos Lo miran todo sorprendido Y le dice Fernando ¿Vos estabas más solo? ¿Estás en serio? Bueno Listo Que no me crean Hagan lo que quieran Así que bueno Se van a Como no le creía Nadie a Fernando Van a buscar a la chica La cuestión Que cuando llegan Fernando creía Que era la hija De algún cuidador De cementerio Que le estaba indicando A algún lugar Jamás pensó Que iba a llegar A la tumba De Claudia Fernández Por así decirlo O sea Que el encuentro Que tuvo Mi gran querido amigo Fernando Fue paranormal Eso es todo Bueno Lo que yo quería contar Era de la vez Que estuve cerca De morir Bueno Estaba caminando Por San Martín Y Lo que pasó Fue que El semáforo Se había puesto en rojo Y un camión Estaba tapándome Del lado Del No sé Estaba tapándome Del lado izquierdo Y no me dejaba ver Si era que venía un auto Luego de eso Estoy Me confío Quiero pasar Venía un auto Intentando Pasar en rojo Y venían los chapazos Venía fuerte Me chocó Todo Pero lo raro Fue que Terminé Destruyendo Las partes Del costado De la puerta Del auto Y Y el vidrio No tengo ni idea Pero algo me salvó En ese momento Gracias por contarnos Sus historias verdaderas Héctor me llamo Juan Mi historia comienza Hace dos años Se llama Alguien que nunca Quise conocer Esto fue un día De vacaciones En el lugar De La Rioja Donde como en toda La provincia Hay historias O leyendas Se contaba Que en el campo De noche No había que caminar En la oscuridad Una noche Yendo a una comparsa Para juntarnos Con mis primos En el pueblo Me acuerdo Que caminé Alrededor De siete kilómetros Salí De lo de mi abuela Todo tranquilo Escuchando música Soy del género metal Iba escuchando Slipknot En eso Iba recordando La historia Estaba con mi viejo Llegando al pueblo Unos dos kilómetros Antes Había disparado Un hombre Por cerca del pueblo Y que como en ese tiempo Solo podía galopar En caballo Caminar Con la poca fuerza Que tuvo Se fue caminando Y dejando el rastro De sangre Llegó hasta el cementerio Para avisar al cuidador Que estaba herido Y no llegó Solo pudo Hasta la puerta Hay que recordar Que en ese cementerio Todos los que pasan Terminan muriendo Hay una maldición Alrededor de él ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola Héctor No, soy yo Soy yo Ya salí hace un rato Ah, Mateo querido Un abrazo grande, loco Chau, chau 11 27 84 10 73 Como cada noche de lunes Le vamos a poner Historias de la Deep Web A la noche paranormal Historias oscuras Profundas, macabras ¿Son historias verdaderas También o no? Porque en este caso Ya nos metemos En el terreno De la internet Él es especialista En todo lo que tiene Que ver con redes sociales Ya debutó El pasado lunes Mucha repercusión Y hoy trae Otra historia Escabrosa paranormal Es Nicolás Krugnik Y está en vivo En la noche paranormal Hola Nico ¿Estás ahí? Hola Héctor Buenas noches Buenas noches Bueno, contame repercusiones De la salida al aire En pop el lunes pasado Bueno, varios mensajes En Instagram También alguno que otro Por Twitter En general a la gente Le gustó lo que conté Y hubo como una coincidencia En que Quieren algo un poquito Más picante Ah bueno Ah bueno Así que Hoy vamos a cumplir con eso Hoy subís la apuesta Hoy redoblamos Héctor Por supuesto Excelente Bueno ¿Qué estuviste investigando? ¿Por dónde te estuviste metiendo Nico? ¿Qué estuviste hurgando? Bueno Es una nueva historia Un nuevo relato Relacionado con la internet Profunda Héctor Pero Como te anticipaba Esta vez Es un poco más Escalofriante Un poco más tenebroso Porque es una historia Que tiene un tinte Más explícito ¿Viste? Más adjetivos Más detalles De esos que Que son morbosos Podríamos decir Bueno ¿Cómo te siguen a vos En redes sociales? Para todos los que nos están Escuchando Que quieran escribir ¿Estoy ahí? Sí Te escucho Hola Hola Sí Nico Te escuchamos Hola Hola ¿Estoy ahí? Bueno ¿Qué pasó? Lo vamos a reconectar Once Bueno Pueden pasar cosas paranormales también Obvio Es la noche paranormal Y además Claro Siempre puede ocurrir algo Sobrenatural ¿Qué dicen por ahí? Hola ¿Qué tal? Me llamo Eva Tengo treinta años Mando el audio Porque quería contar un poco Mi experiencia Creo Tengo siete Ocho años Tengo por sueños Cosas que me avisan De lo que vaya a pasar A veces bueno A veces malo Me pasaron un montón de cosas De sueños Pero Hace siete años murió mi abuela Mi abuela era una bruja de campo Con la que yo tenía mucha afinidad De hecho ya me enseñó a curar Bueno Hace un tiempo atrás Sueño con ellos Con ellos dos Que fallecieron Mi abuela y mi abuelo llorando Venían de la otra cuadra de mi casa Yo me desacerco Les pregunto ¿Por qué lloraban? ¿Qué les pasaba? Ellos me comentaban Me decía mi abuela ¿Qué le pasó a este chico? ¿Qué le hicieron a este chico? Ahí cuando me levanto Yo aviso a mi familia Que había soñado esto Que tengan cuidado Porque no se veía bien Por qué era Pasaron 15 días Y nos enteramos Con un primo Tenía cáncer Y así como esta noticia Me pasó también Con un embarazo De una hermana Con mi abuela Que la sueñó embarazada Y bueno Tenía una nena En el sueño Mi abuela Y bueno Mi hermana se entera tarde De un embarazo De una nena Yo sabía que alguien Va a quedar embarazada Por mi abuela Yo noto que cada vez Que yo sueño con ellos O que un sueño Es de tal forma Sé que es algo Que me avisa Por la manera En que me levanto Porque siento Mucho cansancio Mucho cansancio Físico Como que no hubiese Descansado bien Eso me pasa Cada vez que lo sueño Por un lado Me alegro Porque los vuelvo a ver Sabiendo que ellos Ya no están Porque siempre les pregunto Cómo están O me dicen Bueno antes de ir No vamos a tomar unos mates Pero sí A veces siento Como que me agota Soñar Cuando ellos me avisan algo En realidad Bueno Saludos a todos Hola ¿Qué tal Héctor? Te quería contar Una vez Para las historias De trasnoche Una vez Íbamos caminando Una ex Novia y yo Por la avenida Y sentimos Cuando pasó Como si fuera Una imagen Un ángel Algo amarillo Así como si fuera Un espectro Y nos pasó Por el medio Entre los dos Y parecía Como que Pedía permiso Y bueno Nos sorprendimos En pleno día Era tipo Un atardecer Seis Siete de la tarde Bueno Gracias Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Yo no quiero ser Este Sensacionalista Ni alarmista Pero empezamos a hablar Con Nico Krupnik De la web profunda Y se cortó el enlace Nicolás Estás ahí Estoy acá Héctor Es la primera vez Que pasa algo así Y me da un poquito De miedo Te digo Bueno Pero escúchame ¿Qué te pasó? Estamos conectados Por Zoom Le contamos a la gente ¿Te tiró un mensaje De error? ¿Qué es lo que te pasó? Sí, sí De repente Cambió el código De la reunión También cambió La contraseña Y me dejó afuera ¿Viste? Como si alguien Lo hubiese sacado Dios mío Bueno O fenómenos paranormales O efectivamente Nos escuchan Y nos siguen Por todos lados ¿No? Quiero creer Que tiene que ver Con algo paranormal Y no que haya alguien Del otro lado Que está espiándonos Y haciéndonos Alguna maldad ¿Viste? Dios Bueno Contame ¿Qué estuviste Investigando? ¿Qué trajiste para hoy? Yo te había preguntado Tus redes sociales Si querías decirlas Antes de abrir Ah bueno Te agradezco Héctor Sí Mi Instagram Y mi Twitter Los dos son Arroba Nico Krupnik Con K Las dos veces Krupnik Arroba Nico Krupnik Así que pueden escribirme Y pedirme también Historias para la próxima ¿Por qué no? Arroba Nico Krupnik Lo siguen en redes Con K Arroba Nico Krupnik Así Es K R U P N I Y K ¿Ok? Y así es el apellido Lo siguen y lo encuentran ¿Qué tenés para esta noche de lunes? Bueno Como anticipaba antes Cuando se cortó Héctor Es otra historia relacionada A la Deep Web La Internet profunda La semana pasada Arrancamos con una Un poco misteriosa Pero Esta vez es Un tanto más explícita Como decía Tiene un tinte más Con detalles ¿Viste? Es una historia más jugada Así que creo que va a estar bueno Para la gente que le interesan Estos temas ¿Cómo la titulás? Qué buena pregunta Vos sabés que Estuve escribiéndola Pero me olvidé De ponerle un título Y lo voy a hacer ahora en vivo Si me dejas Dale Sí, claro Bueno Yo la titularía No hagas click No hagas click Es la historia que viene Es la historia que viene De la web profunda Con Nico Kruvnik A la noche paranormal Te escuchamos Bueno Cuando tenía 16 años Mis padres Solían asistir a muchos eventos sociales Todas las semanas Yo me quedaba a cargo De mi hermanita De 8 años Y como de costumbre Eran noches Muy aburridas El único plan Era mirar Alguna película Acompañada de pochoclos O helado Mientras mi hermana Dormía Pero esa noche Esta noche De la que voy a hablarles Fue completamente diferente Yo me encontraba En mi notebook Con las luces apagadas Y como todo adolescente Que no mide las consecuencias De sus actos Decidí entrar a la deep web Fruto de aquellas conversaciones Que tenía con mis amigos De la secundaria Sobre el tema Esto me había llenado De intriga Y era mi segunda vez Explorando aquel oscuro Rincón de internet Aprovechando que mis padres No estaban en casa Y mi hermana Ya estaba en su habitación Decidí iniciar mi búsqueda Realmente no había visto Cosas terribles Como se dice Que hay en la red profunda Solamente aquellas Cajas misteriosas De las que tanto hablan Los youtubers Y gente rara Con videos gore falsos Así que esa noche Decidí adentrarme Aún más En las profundidades De la deep web Aunque mi mejor amigo Me advirtió Que no hiciera clic En cualquier enlace Pero yo pensé ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Bueno En aquel momento Estaba a punto De averiguarlo Encontré links De venta De uñas humanas Y otros tan absurdos Como por ejemplo Aire que respiraban Celebridades Y habían sido guardados En frascos de cristal Lo que me dije A mí mismo En ese momento Fue Esto no es aterrador Esto es ridículo Así que seguí En busca De algo que lograra Realmente impresionarme Encontraba cosas Cada vez más alarmantes Héctor Como anuncios De venta de niños Por ejemplo Maniquíes Hechos con cuerpos humanos Y muchas más cosas Que hasta me da Repugnancia Mencionar acá Pero seguí No paré Porque quería ver Qué era lo peor Que podía encontrar Y ese fue un gravísimo Terror Me topé con cosas Enfermizas Partes de cuerpos humanos En venta Películas Snuff De asesinatos Torturas Necrofilia Infanticidio Y otros tantos Crímenes reales E impronunciables Hasta quedé Con un enlace Que solamente decía No hagas clic aquí Como titulera de historia Porque acá viene El cliché De esta cuestión Yo tendría que haber Seguido ese consejo No hagas clic aquí Me quedé contemplando Aquel enlace Y adivinad Qué hice Héctor Le di clic Dios Entonces La pantalla de mi laptop Comenzó a actuar raro Era como si se hubiera Bugueado Se puso oscura Y en cuestión de segundos Volvió a aparecer la pantalla En donde se encontraba El link en cuestión Yo estaba confundido Así que volví a darle clic Y volvió a pasar lo mismo Entonces le di clic Por tercera vez E inmediatamente apareció Una pantalla oscura Y saltó un cuadro de chat Donde se leía Te dije Que no hicieras clic Me dije a mí mismo Que se trataba de un bot Programado por cualquiera Sobre todo por alguien Que quiere asustar A los tontos Cerré aquel cuadro de chat Y me quedé ahí Unos cinco minutos más Más o menos Viendo la pantalla Por si sucedía algo Como nada ocurrió Dejé la computadora En mi cama Y bajé a la cocina A buscar un vaso de agua Porque tenía sed En ese momento Escuché pasos En la habitación De mi hermanita Que quedaba justo Arriba de la cocina Pero eso no era Nada extraño Se habrá levantado Pensé Así que tomé mi agua Y volví a mi notebook En cuanto activé la pantalla Apareció otra ventana Esta vez decía No me ignores Maleducado Yo supuse que se trataba Del mismo robot Que antes Así que nuevamente Lo cerré Pero una vez más Volvió a aparecer Y esta vez El texto decía Estás sediento Fue en ese momento Que sentí escalofríos En la espalda Mi corazón se aceleró Porque supe Que no era ningún bot Realmente Al otro lado De la pantalla Vi algún enfermo Que de cierta forma Me estaba vigilando Y peor aún Mis padres No regresarían En ningún momento cercano Así que contesté En el chat ¿Podés verme? E inmediatamente Recibí la respuesta No hace falta Que escribas Puedo escucharte Me quedé Helado Tenía la piel Totalmente Elizada Y exclamé Pensando en voz alta Por Dios Automáticamente Me respondió Dios No tiene Nada Que ver En esto Salté de la cama Me puse las zapatillas Y entonces Sonó el chat Una vez más Quedé perplejo Cuando vi Que ahí estaba Escrita la dirección Exacta De mi casa Héctor Seguida por una foto De un hombre Que tenía puesto Una máscara blanca Salí corriendo A ver a mi hermana Y ella estaba ahí En la cama Durmiendo La desperté Y la llevé conmigo Y nos escapamos Lo más rápido posible Hacia la casa De mis vecinos Quienes al escucharlo todo Llamaron a la policía Y también a mis padres Cuando las autoridades Llegaron Buscaron Por todos lados Como precaución Y de hecho Se llevaron mi laptop Para investigar Y rastrear A esta persona Ya que en donde vivíamos Es un delito Acosar a un menor Por internet Mis padres estaban Tan molestos conmigo Ese día me castigaron Peor que nunca Pasaron Seis meses Seis meses Completos Hasta que finalmente Los aires se tranquilizaron Recién entonces Fue que ellos Empezaron nuevamente A salir Una noche por semana Tal y como hacían antes Recuerdo que era un viernes Yo estaba solo Porque mi hermanita Había ido a una pijamada Alguna amiga Y mis padres Bueno justamente A una de sus reuniones Volví a mi antigua costumbre De ver una película En la habitación Mi habitación Estaba en la segunda planta De la casa Porque me habían prohibido Usar la computadora Por todo lo que había pasado El reloj Marcaba Las nueve de la noche Y era una de esas frías Noches de tormenta Como hoy Pero con una tormenta Más potente todavía Estaba bajando Hacia la cocina Para agarrar algo de comer Cuando escuché un ruido En la puerta principal Me asomé levemente Por la sala Que tenía vista la entrada Y estaba escondido Atrás del sofá Tenía mucho miedo Pero mucho miedo Y dije Papá ¿Sos vos? Entonces sonó mi celular Era una notificación De mensaje Venía de un número Desconocido Muy largo Y extraño Y decía No Pero si querés Puedo serlo Estaba totalmente Aterrorizado Levanté la vista Hacia la ventana Y vi que afuera Estaba el mismo Hombre Con máscara blanca De la fotografía Lo cuento Y se me pone La piel de gallina Todavía Fue recién Unos cuantos años Más tarde Y precisamente A través de un foro De noticias De la Deep Web Que se conoció El desenlace De esta historia Cómo terminó Todo esto Resulta que Aquella noche Mientras los padres Del adolescente Estaban en su reunión Social Le sonó el teléfono A la mamá Cuando ella lo revisó Se encontró Con un mensaje Que provenía Casualmente De un número Desconocido Muy largo Y extraño Y cuyo texto decía Tu hijo Sabe más delicioso De lo que se ve Inmediatamente Y con una grandísima Desesperación Llamaron Al 911 Y se apresuraron Y se apresuraron Hacia la casa Pero para cuando llegaron Si bien todo Estaba impecable Y no había Ni un mueble Fuera de lugar Algo Había cambiado Para siempre No quedaba Ni un solo rastro De su hijo Y a pesar De sus incontables Esfuerzos Ellos nunca más Volvieron a verlo Y es al día de hoy Que las autoridades Jamás pudieron Encontrarlo Dios La historia De la web Profunda De Nico Krupnik En la noche paranormal Quedaron con los pelos De punta Pueden escribir Con el hashtag Numeralde2024popradio En Twitter Numeralde2024popradio Y le pueden escribir A Nico Repetime Tus redes sociales Nico Arroba Nico Krupnik Pongalas dos veces Arroba Nico Krupnik En Instagram Y en Twitter Bueno Muy fuerte No sé cómo vas a subir La vara el lunes que viene Te deseamos una super semana Seguí investigando Y el próximo lunes Volvemos en vivo Nico Te agradezco un montón Héctor A vos y también A la gente que se copa Mandando mensajes Con sugerencias Y demás Muy buena onda Y gracias por invitarme Gracias a vos Un abrazo grande Un abrazo grande Chau chau Nicolás Krupnik En vivo En la noche paranormal Historias de la Deep Web Ya volvemos Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 La verdad te lo voy a contar Porque la verdad No me interesa Si se enteran En la empresa O que Me comí cinco días De suspensión Y más Casi más me echan Soy el engrasador De la empresa De la línea 80 Barrio Sarmiento Y hace muchos años Muchos años Muchos años Dicen que eso Era un cementerio indio Bueno cuando se hizo barrio Se edificó la empresa Edificaron casitas la gente Que esto que lo otro Empiezo a trabajar en la línea Como engrasador De turno noche Los coches Los colectivos Empiezan a llegar A partir de las 22 horas A las 0 horas Ya queda casi toda la línea parada Entonces todos los coches Se estacionan En el fondo de la empresa Y yo voy a buscar De a uno Tengo una lista Voy a buscar de a uno Lo meto en la fosa Lo engraso Y lo vuelvo a llevar Otra vez al mismo lugar Donde está estacionado Para hacerte la corte rápido Agarro el micro Me voy caminando No miento Me voy caminando al fondo Agarro el interno de 17 Lo pongo en marcha Prendo las luces Y espero a que el micro Cargue 8 kilos de aire Porque si no Se quedan las ruedas bloqueadas Viene un hombre Se me sume por la puerta de adelante Y me dice Hola como te va Me dice Puedo recaudar la máquina En ese entonces Todavía no estaba la sube Era en todas monedas Le digo Si si recaude tranquilo Le digo No lo vi nunca Hace mucho que está acá Si me dice Ya hace como 20 años Que estoy trabajando acá En la empresa Ah Mirá vos Bueno Nada Recaudó la máquina La abrió Sacó las monedas Llenó los bolsitos Se fue Yo le cargué el aire al coche Apagué las luces Y me los llevé para la fosa Cuando lo entro a la fosa Bajo Cuando bajo Viene un muchacho Un compañero De la empresa Con unos bolsos colgados Y me dice Me dice Voy a recaudar la máquina Mientras vos lo engrasas No Le digo No la recaudés Porque ya la recaudó El hombre No sé Un hombre de pelo blanco Un hombre recaudó la máquina Del coche este No me dice No puede ser Porque el único recaudador Soy yo Me quería morir Me quería morir Entonces lo primero que pensé Dije Robaron la máquina Y se hizo pasar por un recaudador Y robó Lo llamé a Gustavo Al encargado de la noche Desesperado Gustavo vení Mirá que pasó así Así Vino un muchacho Abrió la máquina Resulta que la máquina Estaba llena de monedas Y me dice Esta máquina no está recaudada Le digo Gustavo te juro Por mi vida Que subió un hombre Y recaudó la máquina Y se empezó a reír Me dice Sí Me dice No digas nada Ese hombre Se jubiló en la 80 Y a la semana De haberse jubilado Viajó en el interno 17 El interno 17 Chocó en Beiró Y General Paz Y el hombre falleció Y no sos el primero que lo ves Pero no digas nada Callate la boca A los dos días Me llamaron a su Mario Me suspendieron cinco días Y bueno Nada Pensé que me echaban Pero Nunca más Fui a buscar el coche 17 Nunca más Engrasé el coche 17 Ahora lo engrasa El elastiquero O el mecánico Pero yo no lo engraso Nunca más Bueno Le mando un beso grande Muy buena radio Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Señoras y señores Llegó el momento Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real de ¿Qué pasa con los niños Que desaparecen en la noche? En primera persona Me llamo Alejandro Soy del departamento de Chicoana Provincia de Salta La experiencia que voy a relatar Comienza a inicios de los 60 En aquel entonces yo tenía 7 años Y era hijo único Mi mamá había fallecido en el parto Mi padre trabajaba en una carnicería Y ocasionalmente También hacía alguna que otra changa Que lo ocupaba hasta la noche En esos casos Doña Tita Una vecina que vivía sola Me cuidaba Una tarde de invierno Me acuerdo que había amanecido nublado Yo estaba durmiendo la siesta Y recuerdo escuchar ruidos En el exterior de la casa En el techo En las puertas Y en las ventanas También podía oír a la señora Corriendo de un lado al otro De la casa Lo que asocié en ese momento Fue que se había alargado un chaparrón Y Doña Tita estaba cerrando las ventanas Me desperté cuando llegó mi padre La señora estaba muy nerviosa Yo no entendía nada Afuera estaba todo seco Tita le dijo a mi padre Que tenían que bautizarme urgente Mi viejo no creía en esas cosas Le dijo que no hacía falta Yo no cuestioné nada Tampoco entendía mucho Cierta vez Mi padre tuvo que ausentarse Hasta la mañana siguiente por trabajo Doña Tita me preparó Un guiso carrero de cena Me leyó un cuento Y me mandó a dormir Me levanté a tomar agua Cuando fui a la sala Vi tres cosas Primero a Doña Tita Tirada en el piso Segundo noté algo Que antes no estaba Un crucifijo Clavado encima de la puerta Que estaba entreabierta No me importa Si lo que contaré a continuación Lo toman como una fantasía infantil Esto fue completamente real Yo comencé a llorar Desde el otro lado de la puerta Vino una voz Era como si fuese otro niño Pero con catarro o algo en la garganta Oiga No sea llorón Venga Yo tan inocente que era salí Afuera estaba todo oscuro Volví a oír la misma voz Pero viniendo del monte Que estaba al costado de la casa Por aquí Venga Es un atajo Para ir con la policía Entré al pastizal No veía nada Escuché algo venir corriendo Lo único que podía vislumbrar Era una pequeña sombra Ahora la voz Sonaba más perversa Sos malo gurí Vos mataste a la vieja Ahora vas a ver Yo no podía darme cuenta Que esa cosa se mofaba de mí Le supliqué diciendo Que yo no había hecho nada Pero cuando menos me di cuenta Esa cosa ya estaba en mis tobillos Fui arrastrado por el monte A toda velocidad Como si me jalasen varios caballos Terminamos llegando Hasta una parte despejada Sin árboles Lo único que yo podía ver Eran sombras a mi alrededor Se reían Se reían Gritaban Y hacían un sonido de percusión Golpeando ramas entre sí Varias manos pequeñas Me sujetaron de las extremidades Las sentía frías y arrugadas Uno de esos engendros Me agarró de la nariz Y otro me abrió la boca Me estaban obligando a tragar No sé qué cosa Cenizas, tierra o algo así Lo más horrible Fue cuando vi algo Que brillaba un poco Yo era un niño inocente Pero me di cuenta Que algo se me estaba acercando Con tremendo cuchillo Hice fuerzas Mordí a uno en la mano Y salí corriendo Mientras huía Me perseguían Arrojando piedras y ramas Llegué hasta una casa No sé cómo Desesperado Golpeé la puerta Me recibieron dos señoras Me costó mucho poder contarles Todavía tenía sabor a tierra Y algo podrido Por haber mordido Aquel duende La explicación que más tarde me dieron Fue que me asusté Cuando la señora falleció De un ataque Corrí para pedir ayuda Me caí de boca al suelo Me desmayé Y tuve una pesadilla Yo no quise objetar mucho O insistir más Quería olvidarme Lo más rápido posible De lo sucedido No tengo muchos más recuerdos De lo que pasó Lo que conté en detalle Fui gracias a sesiones de terapia Hechas en mi adolescencia Hasta los 14 Fui un chico retraído Y con temor a la oscuridad Pasado el tiempo Yo tomé la decisión De estudiar en la capital Y mi padre quedó en la casa De ahí en más Mis visitas al pueblo Fueron esporádicas Recién a mis 24 años Volví para quedarme Mi padre había fallecido Y no había quien quedase en la casa No habrán pasado tres días Que una noche Escuché golpes en la puerta Era un señor desesperado Ayúdeme Mi nena desapareció En medio de la noche Si tiene caballo Vamos a buscarla Por favor Los recuerdos vívidos De aquella terrorífica noche Regresaron Le dije que sí al señor Pero antes Lo invité a que buscásemos Al cura del pueblo Por el camino Le conté mi traumática Experiencia Cargamos baldes con agua Que el cura fue bendiciendo Nos subimos a caballo Y enfilamos hacia lo profundo Del monte cerca de mi casa Si no fuese por la desesperación De una hija perdida Creo que el señor Me hubiese tomado por loco Fuimos por un camino de tierra El sacerdote El padre de la niña y yo Este último Llamaba a los gritos A su hija Pero lo único que respondían Eran risas y piedrazos Que nos tiraban Desde el pastizal Fue entonces Que les dije Que tirásemos El agua bendita Hacia los costados Oímos chillidos Como de un animal Siendo degollado Seguimos hasta que oímos Los llantos de la niña Galopamos rápido Vuelvo a insistir Espero me crean Y no me tomen por un loco Que inventa cosas No gano nada con eso Si pudiese inventar algo así Sería director de cine Y no un maestro de escuela La nena estaba en el suelo Encima de ella Estaba una persona pequeña Que levantaba en alto un puñal Tenía ropas como de vagabundo Rostro de viejo y canas Yo atiné a tirarle Un baldazo de agua bendita Para distraerlo El duende nos miró con odio El angustiado padre No esperó mucho Dio un grito y disparó Duende malparido Soltá a mi hija El disparo fue preciso La cabeza le explotó La pobre niña Gritó de horror Y el padre fue hacia ella Corriendo Recuerdo Que mientras ellos se abrazaban El sacerdote y yo Fuimos a ver el cadáver Él me ordenó Que lo debíamos quemar Pero antes Hizo algo que en ese momento No entendí Lo vi agacharse Y sacarle los zapatos Al duende Tenía algo parecido A mocasines Pero muy roñosos Y antiguos Aquel cuerpo decapitado No iba a servirnos De evidencia Más que para sentenciarnos Por asesinar A una persona enana Lo quemamos Y enterramos Días más tarde Aquel cura vino a mi casa Tenía un cuadro en las manos Lo invité a pasar Nos sentamos a tomar mate Y me explicó Me dijo que había visto Zapatos así en otro lado En la foto Se veía un grupo de niños Con esos trajes antiguos Como de marinero Tenían los mismos zapatos Que le sacamos al duende La foto databa De los años 20 Y estaba en un cuadro En la capilla Era un grupo de chicos De la capital Pertenecientes a la iglesia Que iba por los pueblos Evangelizando a otros niños Según pudo averiguar El padre Dejaron de venir a la zona Cuando uno desapareció Por el crimen Culparon a un borracho local Al que terminaron colgando Yo no quise indagar Mucho más Pero por ahí y por allá Cada tanto Había algún chico Desaparecido Es de esos temas Que no se habla mucho A veces pasaba Mucho tiempo Pero en un lapso De 20 años Podían desaparecer Por lo menos Dos criaturas Siempre decían Que se los llevaba El padre O se escapaban Hasta hoy en día Sigo viviendo En la zona No fue No fue sino Hasta creo yo Mediados de los 90 Cuando por fin Desmalezaron Y urbanizaron Un poco la zona Y a partir de ahí Dejé de oír rumores Vuelvo a insistir En que me crean No soy un loquito De campo En todo el mundo Existen mitos Sobre duendes Pero ni en mis Peores pesadillas Yo podía imaginar Que algunos Secuestran niños Los obligan A ingerir No sé qué cosa Los matan Y convierten En uno de ellos Creo que sigo Muy traumatizado Por la experiencia Fue por eso Que nunca tuve hijos Me casé y todo Pero no quiero Arriesgarme Por suerte Mi mujer Se crió también En el campo Y me creyó Porque tanto Ella como yo Sabemos Qué pasa Con los niños Que desaparecen En la noche Esta historia Es real Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche Paranormal 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 ¿Quién habla? Por teléfono En Vibola Buenas noches Hola Buenas noches Sí ¿Cómo te llamas? ¿Cómo está? Mi nombre es Edgardo Hola Edgardo Bienvenido Te escuchamos Gracias Mirá Yo trabajo En una empresa De ambulancias Soy paramédico Bueno Tengo varias Historias En hospitales En la ambulancia Misma De cosas que pasaron Pero yo ayer Te mandé un mensaje Para contarte Algo que me sucedió Hace 25 años Cuando trabajaba En una fábrica Metalúrgica Y en ese tiempo Hacíamos Trabajos Hélice para barcos Etcétera ¿No? Era un trabajo Muy grande Donde se enviaban Al exterior Y cuando había Un trabajo Que había que terminarlo Había que quedarse Toda la noche Trabajando Una noche Me quedo solo En la empresa Es una Fábrica grande Me quedo solo Trabajando Terminando Un trabajo Y Cuando era Mi horario De descanso Me voy a Decidí Ir a A la oficina A recostarme En el sillón En la hora Que tenía De descanso En el sillón De la oficina Cuando me acuesto En la oficina Cuando me acuesto En ese sillón Inconscientemente O sea Después Recapacité Y recordé Eso que había Dicho antes De dormirme Que dije Lo siguiente Señor No quiero morir Esas fueron Mis palabras Ahí me quedé dormido Cuando Me quedé dormido Comencé a soñar Que estaba Dentro 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 De la Fábrica Y Escucho Ruido En Una Máquina Cuando Me quedaba La noche Apagaba Varios De las luces Dejando Solamente La Luz De La Máquina Donde Yo Trabajaba Escucho Ruido En Una De Las Máquinas Y Cuando Me acerco Para Mirar Veo Una Persona Que Viene Caminando Hacia Mí Esa Persona Era Una Persona De Tez Blanca Peló Negro Y Estaba Vestido De Negro Es Un Pantalón Y Camisa Simplemente Y Venía Mirándome Fijamente Como Una Sonrisa Malévola Vamos a decir Venía Caminando Hacia A Mí Y Yo Pensé De Donde Salió Esta Persona ¿No? Ahí El mismo Supuesto Sueño Cuando Se Acerca A Mí Se Acerca Y Me Toma Del Cuello Me 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 Apoya Contra Una Columna De La De La Farga Y Me Empezó A 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 De Tal Forma Que Me Estaba Ahogando Era Una Sensación Tremenda Yo Trataba De Hacer Fuerza De Pedirle A Dios Que Me Ayude Pero No Me Salían Las Palabras Era Algo Increíble Cuando Ya Digo Bueno Ya Está Me Entrego Acá Muero No Sé Qué Pensamiento Se Me Pasaba Por La Cabeza Siento Que Me Toma Del El Brazo Derecho La Verdad Se Me Quiebra La Voz Te Juro Si Te Escucho Me Toma Del Del Brazo Derecho Siento Una Mano Que Me Sostiene No Fuerte Sino Firme Una Sensación No Sé Si Te Habrás Pasado Alguna Vez Estuviste En Una Situación Tremenda De Angustia De Pesar Y De Repente Recibiste El Abrazo De Una Persona Que Amas Mucho Y Sentís Ese Conforto Que Te Da Energía Entonces Así como Estaban Yo no podía Muder La Cabeza Pero Miré Así Para El Costado Y Veo Al Lado Mío Que Me Estaba Tomando De La Mano Un Joven De Unos Veinticinco Años Aproximadamente De Piel Trigueña Cabello Castaño Ojos Almendra Y Simplemente No me dijo Ninguna palabra Simplemente Me miraba Una sonrisa Que Irradiaba Paz Eso es como Que me Fortalece Me Me Da Fuerza Y Ahí Es como Que Cuando Miré Así Dije Miguel Era Lo Lo Que La Primera Palabra Que Dice O sea Para Mí Era El Arcángel Miguel Que Venía A Socorrerme En ese Momento Yo No Era Muy Creyente De Los Ángeles Pero Eso Fue Lo Primero Que Se Me Ocurrió Cuando Dije Eso Esta Persona Que Me Estaba Sosteniendo El Cuello Me Mira Como Desesperado Y Ahí Empecé A Pedirle A Dios Dios Ayudame Dios Ayudame Dios Ayudame Esta Persona Es como Que Empezó A Aflojar La Fuerza Que Me Tenía Oprimido Y Empezó A Retroceder Y Empezó A Retroceder Y Cuando Yo Mal Le Pedía A Dios Más Retrocedía Así Desesperado Hasta Que Llegó A La Máquina Donde Había Aparecido Y Desapareció En En Ese momento El olor Es como Un ataque Satánico Vamos a decir Y como Miguel vino A socorrer Fue algo tremendo Terrible Sepamos Que Esas Cosas Existen Verdaderamente Gracias No son leyendas Ni son cuentos Sino que son cosas Gracias por contarlo Te mando un gran abrazo Te agradezco mucho Por la atención Y bueno Un gran abrazo Gracias Chau Historias Místicas También En la noche De pop Paranormal No todo Es terror También aparece El bien También Aparecen Estas situaciones Inesperadas Fantasmagóricas Y positivas Héctor Buenas noches Somos Gaby y Leo Mi pareja Te escuchamos Desde Mendoza Una noche Leo se despierta Él generalmente Se despierta En otro plano Y ve a una mujer mayor Que murmuraba Los pies de la cama Pero inclinada Hacia adelante Al principio Él le preguntó ¿Qué haces acá? En ese momento Dice que la señora Se vio sorprendida Rápidamente Leo la empieza A insultar Y ella desaparece Yo seguía dormida Unos meses después Chusmeando en Facebook Encuentro una foto Actual de la mujer Que me trajo al mundo Y se la muestro A mi pareja En ese momento Él me mira a los ojos Y me dice Esta es la señora Que vi A los pies de la cama Esa noche La historia Es real ¿Quién habla? Hola, buenas noches Sí, buenas noches Bueno ¿Qué dicen por El audio de WhatsApp? Adelante Hola, ¿cómo te hago? Buenas noches Mira, me llamo Ezequiel Soy de Zona Sur En el Varela Mirá, yo me dedicaba mucho En 2018 A toda mi vida Siempre fue un tipo Muy creyente Iba a la iglesia Con mi vieja En un momento A los 26 años De grande ya Empiezo a En la facultad Me empiezo a drogar Me descubro Agarré un momento Muy débil De mi vida En el que Yo odiaba Todo lo que es Droga, joda Todo ese tipo de cosas Siempre Yo en ese momento Estaba en pareja Empiezo a probar Cocaína De cero A 120 O sea, yo nunca No era de salir No era de tomar No era de hacer Ninguna cosa rara Dejo de ir a la iglesia Empiezo a blasfumar Contra Dios Las cosas empiezan Y peor Le tengo un profundo odio A todo lo que era iglesia Todo lo que, no sé Me venían a hablar De Dios Y lo odiaba Repelía Repelía todas esas cosas En un momento En el tipo de las fiestas O más o menos En el tipo de las fiestas Hacía calor Estaba durmiendo Me acuerdo que Tuve una pesadilla En el que Yo me veía Durmiendo Me veía durmiendo Y como que había Una persona sentada En mi cama Así como Medio Medio como un color Como una persona Que estaba sentada Ahí con un áurea Con un áurea roja Como naranja Me decía Y a otra persona A mí me decía Me veía yo mismo Durmiendo Y me decía Ese que está ahí Se alimenta De todas estas cosas Que vos haces Yo en ese momento Estaba transitando Un momento De depresión enorme De adicción A la cocaína Y nada Fueron los peores Momentos que he tenido Porque Ya acá en mi casa Ya siempre hubo Ese tipo de De vicios Y de espíritus En los que nunca Nunca se pudo salir Por lo visto Así que bueno Buenas noches Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal La droga Y lo demoníaco También hay una relación Ahí ¿Cuánta gente adicta Te dice que habla Con el diablo? ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Vector ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llamás? Emilia Hola Emilia Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Mira Esta historia me pasó Hace unos años En el año 2005 Justo coincidió Con la pérdida De un ser querido Mi abuela Antes de que ella partiera Tuvimos De alguna manera La oportunidad De despedirnos Ella ya no podía hablar Incluso Y estando ya En terapia intensiva Nos comunicábamos Con la mirada Bueno Ella fallece Nos llaman a la noche Diciéndonos Que había fallecido Y bueno Nosotros estábamos Muy angustiados Muy concernados Por todo En ese momento Yo tenía una mascota Una perrita Que vivía con nosotros Y una noche Yo me acuesto a dormir Por la noche Y ella siempre Se subía conmigo Bueno Cuestión que Yo me estoy por dormir Y en un momento Siento algo Algo tibio Al lado de mi cara Yo estaba acostada En la cama Y sentía Que algo Estaba al lado mío Era una sensación Súper extraña Porque era algo tibio Bueno Mi mascota Que estaba Al lado mío Se acerca Y apoya la cabeza Cerca de mis piernas Y empieza Por Dios Te lo juro Empieza a llorar Mirando para ese lado Bueno Yo no me animo A mirar Para ese lado Porque estaba Como Como que no lo podía creer Estaba muerta de miedo Y intento pedir ayuda Porque primero pensé Que era un sueño Pero después Me di cuenta Que Que esa presencia Seguía cada vez Acercándose más Y que sentía Ese calor Al lado de mi cara Y bueno Y mi mascota Que no paraba de llorar Entonces intento pedir ayuda Y siento que no tengo voz O sea No estaba No estaba soñando Se me había ido la voz Y tenía como un zumbido También en los oídos Bueno Me quedo así Como estaba en la cama Súper Con miedo Y después Siento que En mis pies En la parte de los tobillos Alguien Los toca Con Pasando sus uñas Entonces No me digas Por qué O no te sabía Explicar por qué Pero en ese momento Era como que El miedo Se me fue Nunca miré Para la izquierda Igual Nunca me animé a mirar Pero Yo creo Que tal vez Era Era mi abuela Que Quizás vino O se quiso hacer presente De alguna manera Y me lo hizo saber Con esto de De tocarme los tobillos Porque ella tenía Uñas largas Así que Bueno Y justo estaba con mi mascota Así que Ella también Algo vio Claro Por eso no paró de llorar Tremenda tu historia Che Gracias por compartirla Con nosotros Gracias a ustedes Por el espacio Que nos brindan Gracias Hasta luego Gracias Chao Con esta historia Si a ustedes les parece bien En estos últimos minutos De lunes 24 de enero De 2022 Salimos Del clima Paranormal Hay sucesos Que no podés explicar Pero si contar Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 La noche paranormal Héctor querido Llegamos a las 12 De la noche Contigo Con radio paranormal 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 Para todos Vamos Héctor Querido Un abrazo ¿Quién llegó a las 12 De la noche con nosotros? ¿Qué onda Héctor? ¿Qué onda loquito? Llegamos a las 12 Te escucho todos los días Y hasta última hora Muy bien querido Llegamos a las 12 Somos Pablo y Alejandra De Exaltación de la Cruz Siempre te escuchamos Paranormal Pueden mandar por favor Un video Me muestran Como llegaron A las 12 De la noche del lunes Héctor Saludos a todos Hola loco En este momento Dos segundos atrás Estoy arriba del vehículo Y se sacudió la trompa Estoy escuchando las historias Y se sacudió la trompa Me bajé Revisé todo Todo No encontré No vi nada Pero se sacudió De verdad Me gustaría que me manden Un audio contando Qué experiencia paranormal Vivieron escuchando La noche paranormal ¿Te pasó algo paranormal Mientras nos escuchabas? 11 27 84 10 73 Mandame un audio Por Whatsapp Y contame Acá vengo Por ruta 6 Llegamos a las 12 Jorge Camionero Dale Jorgito Hola Héctor Saludos a todos Saludos para todos Hola Héctor Hola Loco Roberto el taxista La ciudad de Buenos Aires Llegó a las 12 de la noche Como todos los días Dale que nos vamos Hola Héctor Yo llegué a las 12 Con la tóxica Hola Héctor Hola chiquis Soy Diego de San Miguel Llegé a las 12 Dale viejito Héctor Llegamos a las 12 Paranormal Hola Héctor Hola chiquis Somos Patrick y May Llegamos a las 12 Escuchándote Saludos Gustavo también Besito Hola Héctor Soy el Tucu Hola Tucu querido Llegamos a las 12 Laburando con el Remo Si te llaman de Ivope O te mandan la encuesta por mail Tenés que responder Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop Radio 115 Usted escucha Radio A la noche Si tenés que responder De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Escucho Pop 115 Hola Héctor Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Llegamos a las 12 Bien Perfecto Mi encanta tu programa Excelente Excelente Amo lo paranormal Soy Giovanna de Lomas de Zamora Bien Soy Giovanna Héctor Soy Ezequiel de Bulogne Llegué hasta las 12 Muy bien chico Nos vamos Gracias por la magia Ya saben Pueden seguir usando el hashtag Numeral de 20 a 24 Pop Radio Este programa Y todos los programas Los colgamos en mi canal de YouTube Que es Héctor Locutor Búscame Aperta el botón de suscripción Es totalmente gratis Suscribite a mi canal de YouTube Héctor Locutor Y haces maratón De la noche paranormal Héctor Locutor en YouTube Suscribite para escucharnos cuando quieras Chau Mauro Campagnolo En la puesta al aire de Pop Radio Estuvo Alejo Moran En la primera parte del programa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video